¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El título de mi libro de cocina Bienvenidos a Éxito Crítico Esta noche, por lo visto Me machacan a hostios Mis compañeros ¡Ey, Clau! ¡Hola, Clau! ¡Claudio! Cuando estemos todos, reorganizo todo esto un poco ¡Ehm... ¡Sorri! Te viene saliendo un botoncito por abajo ¡Oh, perfecto! ¡Mira, guay! ¡Hola, Clau! ¡Guapa! ¡Ey! ¡Qué bonita esa maquillada! Sí, esa más mona Me apetecía hoy Me apetecía hoy un poquito de colorcillo Muy bien Todos los colores Eso, estamos esperando a Rubén Pero ya estamos aquí Y vamos a empezar No tengo mucho ¿Has puesto música, Mario? Sí, tengo música Te lo dije hace un rato No oigo la música ¿Nadie oigo la música? ¡No! La vi antes Pero que ya darle volumen Porque no me esperaba ¡No! La vuelvo a poner No hay problema No pasa nada Yo sí que estoy escuchando la música Bueno Tendremos música pronto Le he dado otra vez a la música Le he dado otra vez a la música Ahora me sale Sí Perfecto, me encanta Yo estoy actualizando Porque movidas de Roll20 Hoy Roll20 va a ir de culo ¡Uh! Para variar Y... Desde luego Por lo demás ¿Alguien quiere contar algo? Porque yo no tengo nada que contar Tengo que contar Que esta semana Como ya puse en Twitter No sabemos que pasa a partir de hoy Porque Sergio sigue con problemas En la tangente Es 2020 Sergio sigue con problemas técnicos en casa Y todavía no se ha mudado a la oficina otra vez Después del confinamiento Y Leticia tiene ganas de dirigir sombras urbanas Pero los que vamos a jugar No estamos siendo capaces de coincidir Y yo quiero jugar a Wildermith Pero la vida Igual haría algo más de aquí al fin de semana Igual no Si no Pues chicos ¿Qué queréis que os diga? Os estamos dando ahí Seis horas de entretenimiento gratis Todas las semanas No sé cómo explicarlo A ver si queréis pagarnos Así que la semana que viene Ya me oís bien ¿El qué? En teoría ¡Ey! Es verdad Esto Esto Sí ¿El qué? Esto Se viene un montón de fotogramas Estamos perdiendo un montón de fotogramas No tengo más que decir Si ya lo sabéis Ya lo sabéis Sois gente de bien Roll Will Y os sabéis Todas mis Movidas Nos mandéis dinero Nos mandéis dinero Que nos sigáis en Twitch también Por favor Alguien nos ayuda Nos gusta el dinero Nos gusta mucho el dinero Somos fans Del dinero Y de comer Y recordad Que seguimos Buscando dinero Para que se compre Navidad Toñi Eso ya lo dije Y eso ya es canon Así que Si tenéis Dadle dinero Si tenéis dinero Para que Toñi Se compre Navidad Pues dádselo Dádselo Pero no ha cambiado No ha cambiado de trabajo En plan dádselo Sí, además Es un dos por uno Porque se busca la vida Mario y Toñi Juntos En plan Ala, ahí nos va a buscar Una vida Es un dos por uno Si le dais dinero a Toñi Eso implica que yo tengo más tiempo Para hacer campañas Para éxito crítico Pensadlo así Exacto En realidad estoy Mi marido florero Por favor Dejadme ser marido florero En realidad estoy Estaleando un poco Por si llega Ben Pero voy a No Voy a rendirme Y empezamos Mario a otro tuyo No le faltará mucho Pero no creo que pase nada Adiós Rubén Balsa le he despedido Por la ventana Que rejoda Que ventanas Si no hay ventanas Ahora sí Ahora hay una Ahora hay una Ah, vale Entonces ya está Y entonces Rubén No, no Hola Justo a tiempo Perfecto Bien Vamos con el resumen De los recios Los recios de rufio Los aventureros Barra héroes Barra movidas Más Peculiares Estas he esperado De Exandria Están en el plano astral Buscando Movidas astrales Concretamente El pasado de Fragua En un intento De descifrar Qué narices Había pasado Con este entrañable Warforge Y cuál era Su pasado Encuentran Una torre En lo más alto De la más alta montaña Y entonces Deciden entrar en La montaña era un cadáver Y era un Y tenía agujeros En la espalda Y la torre Realmente No era una No parecía una torre Sino más bien Una extraña Un extraño sistema De maquinaria Acoplado en una torre Era una pantalla De De plataforma La típica pantalla De plataforma ¿Sabes? Del videojuego Que Pero como teníais La capacidad Para volar Pues os daba igual Y os saltasteis Todo el nivel Entrasteis Y descubristeis Dos enormes Bolas De Literal Magia Arcana Embuía Incluyendo estas Esferas Hechas de un material Dorado Enorme Y Que van Haciendo Movidas Si Es una gran Torre Con dos bolas Si Bien Me di cuenta El otro día Ya está Somos listos Y normales Y maduros Me di cuenta Y me creeré Que nadie lo dijese Porque yo me di cuenta Somos buena gente No, no Hicimos por ti O algo Bien Yo creo que subí Suficientemente las cejas Pero En este momento La resolución del control Que están Esta noche El 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 combate Contra estas dos esferas Consiste en El grupo Le pega una paliza a una Mientras Serena Convoca un montón De cuchillos Mortales Los cuchillos Los cuchipaches Y luego Y la otra Que es un home run De Royce Y los Piratas de Albuquerque Ganan La liga juvenil Este año Gracias al bateo Bien El grupo Sube Al buco Llega a la siguiente planta Donde descubren El terrible Y oscuro Secreto De Fragua Que Viene a ser Una movida Muy chunga Que os invito A verla En la sesión De la semana pasada Por Fragua Bastante Jodida No creo que era Todo lo contrario Lo que ponía En el documento Ponía específicamente Fragua Había que leer En cualquier caso Mientras están Procesando Estos sentimientos Que tienen Hacia el pasado De Fragua El hecho De que su maestro Crease a Slar Graciel Y diversas movidas Serena Descubre Una Una zona oculta Dentro de la pared De la De la habitación Que muestra Un Warforge Con un agujero Enorme En el centro Del Del pecho Y Que parece estar Completamente inconsciente Con una Nueva forma Distinta Pero similar A Al Fragua Que tenéis delante ¿Qué queréis hacer? Me parece muy mal Que hayas perdido La oportunidad De Que nos des la De hacerle El chiste Desde el culo Tuyo No Todavía No No A ningún Fragua En general Bueno ¿Qué vais a hacer? Ups Si no te la pones Tú me la pongo Yo Fragua No Creo que Funcione así Podemos probar No No creo Con esa actitud Seguro Chicos No te falta No te falta Razón No te sobra Tampoco Esta va a ser la sesión No perezais el rumbo Todavía Me ha encantado No te sobra Y que hago Ups Bueno Pues nada Nos vamos Seguimos subiendo Si nadie tiene No se te oye No se te oye ¿No? ¿Qué ocurre? ¿Os acordáis cuando dije Voy a poner el push to talk? Ah ya Pues yo no Mierda Ay No soy yo el lopetardo Tranquilo ¿Qué he hecho yo? No, pero yo sí Y es súper molesto Lo siento Pero Dios, San Juan Odiamos a los santos Es oficial Éxito crítico Odia a todos los santos Todos Todos Incluso los furros Al fin y al cabo Todos los nombres Son mierda Por tanto Santa furra De la fe Vale Santa furra Me encanta Como se ha quedado bloqueado Rubén Mirándonos sospechos Vamos a centrarnos Yo creo que empezamos De nuevo el día O sea ¿Por qué no nos vamos a la cama Que nos vemos A levantarnos Y empezamos la partida de nuevo Venga Se abre Y aparece Un cuerpo Igual que el de fragua Pero no es el de fragua Desde el principio Desde arriba Desde arriba chicos Desde arriba Principio del todo Soy Malk Un poco más abajo Más abajo Pazamos un poco No Estoy bien Basta 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 Too soon Me acerco hasta el 2.0 Notas en cuanto te vas Acercando Notas una vibración En el clavis Me quedo muy cerca de Serena Apoyo el hombro Contra Serena ¿Estás bien? Esto era lo que pretendía Supongo alguien más Fuerte Una mejora Pero Parece peligroso No sé si confiaría en esto O no Es 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 poderosa Se ve Observa las Pies Las botas Las botas Que lleva Son 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 fuertes Y el El brazo Es un diseño Que Creo Recordar Voy a acercar Más A mirar De cerca Todo lo que me dice O sea Alba Cuando te acercas No No sucede nada Ves Ves que es un Un Warforge De una manufactura Habéis visto Warforge Habéis visto Fragua Que hasta ahora Era El modelo Más complejo Que habéis visto Habéis visto Lo que estaban En Riftands Que eran bastante Bastante Más Toscos Pero Este Es un Nuevo nivel Capas y capas De metal Unas sobre Otras Runas Extremadamente Pequeñas Y forjadas Con muchísimo Cuidado Alrededor De todo El lugar Donde iría El clavis Ves Un sistema Diseñado En los brazos Para acoplar Y desacoplar Los Ves Es una obra De arte A todos los niveles Muy bonito Me parece Hecho Con mucho cuidado Yo diría Que lo hizo Con máquina Eso es Eso es lo que Más me Preocupa Puedo banear A mod del server ¿Sport? Sí ¿A qué Trabajó? Este modelo Era para mí O para alguien más No sé si vamos A poder saberlo Pero está aquí Si aparece Si aparece Alguna otra persona Con un orbe Mágico En el pecho Que literalmente Le da vida Se lo devolvemos ¿Qué te parece? Eso es lo que Pretendo Que no suceda No No puede Quedarse aquí ¿Qué quieres hacer? ¿Lo llevemos? Podríamos Destruirlo Bueno Hay mucha lava Ahí abajo ¿No? Es 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 una buena idea Al final Es tu decisión ¿Sí? ¿Crees que es lo más conveniente Para ti? No sé Lo que es más conveniente Destruir Destruir la creación De Mi maestro Implicaría ¿Por qué no destruirlas Todas? Si es Este Lo que sea Que es esto Un problema Un peligro Algo que destruir ¿Por qué no destruir Toda su obra? Toda nuestra obra ¿Por qué tú estás haciendo Cosas buenas, Fragua? No todas sus obras Son personas Supongo No se mata la gente Porque sí Me cuesta encontrar un motivo Para hacerlo ahora mismo Hemos matado gigantes Pero no tenemos por qué matar A todos los gigantes Fragua Hemos matado a aquellos gigantes Que mejoraban la vida de la gente O que O sea que mejoraban la vida de la gente Al matarlos No No hemos elegido Los gigantes Que estaban mejorando la vida de la gente Y hemos dicho Vamos a matar a eso Es específicamente Es un criterio peculiar No, no, digo lo contrario ¿Y cuándo empiezas a merecer Seguir vivo? ¿Cuándo ¿Cuándo mereces que No te maten? ¿Y cómo sabes cuándo Tu muerte mejora la vida de los demás? Mi muerte hace años Hubiera mejorado la vida Y tocó el clavis De algunas personas O tu padre hubiera encontrado Otra forma De llevar a cabo Sus experimentos Y sus locuras Y tú no hubieras estado aquí O aquí Ahora Para detenerlo Pensar en que habría pasado Hace un montón de años Y que habría cambiado en el presente No sirve para nada Lo mejor que se puede hacer Es pensar de aquí en adelante Tocó el El 2.0 En cuanto lo tocas Veis todos como el clavis se ilumina Y veis un destello eléctrico Que conecta el clavis Con el círculo Con el agujero En cuanto lo tocas Has notado durante un instante Esta breve conexión Voy a decir una cosa Lo voy a soltar ahí Y ya está ¿Vale? Tenemos un libro Sobre cómo hacer golems Y controlarlos Es una idea inteligente Royce Yo no la sigo Lo siento Podemos convertir esta armadura En un golem a nuestro servicio Pero ¿Crees que funcionará sin el clavis? Creo que sin el clavis No será Lo que mi maestro Pretendía que fuera Pero podemos hacer que sea algo En mi opinión Que le denos lo que quisiera Hacer tu maestro Hagamos lo que queramos hacer nosotros ¿Y qué queréis hacer? ¿Qué quieres hacer tú? ¿Qué quiere hacer Frago? ¿Qué quiere hacer Primus? Es una buena pregunta ¿Qué haría Primus? ¿Quién era Primus? ¿Qué le gustaba? Lo que sabemos de él es que no le gustaba lo que estaba haciendo tu maestro Sabemos más cosas de él Cosas que tengo aquí al fondo Pero no son cosas mías Pero a la vez Lo son ¿Tiene algún sentido? Supongo que sí Sabemos También sabemos que era alguien Que intentaba hacer Lo correcto Que intentaba usar Sus conocimientos para ayudar a los demás Alguien que Por lo que parece Quería a su mujer Y le querían Era una persona Creo que Creo que Creo que Primus fue un cobarde Creo que Primus Era Un cobarde Un cobarde Que intentó hacer lo correcto Después De haberlo hecho todo mal Eso no me parece de cobarde Me parece todo lo contrario El maestro de Primus Fue un idiota Podría haberle tenido dominado para siempre Madre mía Claro Y Y Temo que todavía haya suficiente de Primus en mí Para Que le pueda volver a dominar Tenemos maneras de deshacer ese tipo de cosas No te preocupes demasiado por eso Alana ¿Cómo Cuando Decidiste que ¿Pero qué le pasa? ¿Qué pasa que es tontísima? Eso es lo que le pasa ¿Vale? No pasa nada No hay problema Me estoy asfixiando aquí Porque ha quemado un montón de aceite En la freidora Porque se ha olvidado del aceite Mientras jugaba Realmente me estoy asfixiando Así que voy a dejar esto cerrado Apagar El micro muteado ¿Vale? Igual apago el vídeo Porque es un momento Un poco de crisis Pero tranquilos Que estamos bien Y ya solamente es tonto ¿Vale? No pasa nada ¿Pero por qué lo haces así? Cabrón Cuando vuelvas a Activar el vídeo Por favor Apareces los dos Con manchas de ojir Bueno Es un día raro Es un día raro Alana Royce Creo que Royce le pasa a jugar Alana Royce Joder Adiós Royce Royce colapsando Royce está pensando En su día Inteligente Y en que Fragua le ha dicho Que es un disco Está pensando que El fuego Y le daba Y el dolor De abajo Como que huele raro Vuela quemado De abajo Ahora Royce está pensando En las cosas Más guapas Que haría él Con la armadura También Bien ¿Qué estabas preguntando? A ver ¿Cómo Decidiste tú Que No querías Seguir con Lo que Te habían Dicho Cuando Me di cuenta De que Lo que Estaba Haciendo Que era el camino Que habían marcado Otros Para mí No me hacía feliz Sino Que Estaba Continuamente Dudando De mí misma Y continuamente Pensando Que todo Iba a salir Mal Y que Que no sé No merecía la pena Nada de lo que hiciera Porque Todo era Inútil Fue entonces Cuando Me di cuenta De que era inútil Y no merecía la pena Y me salía mal Porque No era algo Que había escogido Yo Cualquier opción Que escojas Fragua Va a estar bien Si quieres Seguir en tu cuerpo O si quieres Cambiarte A este nuevo Va a ser una elección Que la vas a tomar tú No Tu maestro Y lo que hagas Con El futuro Que te dé Esa decisión Va a ser algo Que elijas tú Y no él No creo Que ninguno De los dos cuerpos Sea mío Haz lo tuyo Que le jodan A tu maestro Usa Tu cuerpo Antiguo Que es lo que Te dio él Lo que te La condena Que te impuso O usa el nuevo Que es el sueño Que tenía para ti Para coger Sus planes Sí Machacarlos Y mandarlos A lo mismo Me he quitado la ropa Vale Yo solo digo Que la reacción De Clau En la cámara Y ha sido Muy Precisa ¿Qué? Tu reacción Así Me he quitado Como si Ha sido tal Pola así Se puede ver La reacción Clip por favor Clip De la gente De la ropa Porque no quiero Que se ensucie De polvo Del suelo Busco Marcas De creadores Típicas Cosas Que solo Puede hacer Una persona En concreta Tipos de Manías A la hora De crear cosas En un cuerpo Y en otro Haz una tirada De investigación Ya estoy casi 16 Vale Encuentras Encuentras En Encuentras Cerca del Clavis En lo que dirías Que es la estructura Rúnica Bacia De ambos De ambos De ambos Warforts Ambos cuerpos Ambos tienen La primera runa La runa básica Como una Una runica Que parece Una forma runica Que parece expresar El primero Pone el primero En los dos En los dos Lo siento Que está sonando ¿Quién está destruyendo todo? Rubén está arrastrando Un cadáver Ah, vale Arrastrando un cadáver Y pitando O sea El cadáver hace Cuando lo golpeas No, no Como está bloqueado Estaba flipando Porque no veía a nadie Que estuviera moviéndose Y me estaba rayando Fuertísimo Perdón Ya Hoy es un día De problemas técnicos Hoy estamos Sí, hoy estamos Oferos Es un throwback A cuando teníamos Problemas técnicos Como hace dos semanas Awww ¿Qué tiempos hace dos semanas? La semana pasada También ¿Qué tiempos ayer? ¿Qué tiempos? Pero ves que El comienzo La estructura La estructura runica Básica A partir de la cual Conecta el clavis Con todo En las dos Es exactamente la misma Y empieza con El primero Como Nombre De esa estructura ¿Es algo inherente A la magia runica? ¿O está puesto Como podrían haber puesto Son runas creadas Y expresadas No es una firma Tal cual Pero parece Expresar La misma idea En ambos En ambos casos En la creación De un primer núcleo Que expande La consciencia Al resto del cuerpo Y el resto Aunque el resto Es distinto Ves Zonas donde Las mismas estructuras Están más refinadas Y mejor trabajadas ¿Tú crees que esta primera Es el núcleo de todo Y la seña de identidad De alguien Que ha decidido Utilizar esta En vez de otras Múltiples estructuras Que podía haber utilizado Al principio La primera Dos El retorno Más o menos Primero Serena Dime Alana Alana ha dicho Que Buscaba Lo que le hiciera feliz Como Tú has sido feliz Como Se sabe Supongo Que estás A gusto Con Con tu vida En ese momento O con la gente Con la que estás O Partes de tu vida Que te Con las que estás En paz Que ofrecen Poca resistencia No sé No sé muy bien Cómo explicarlo Pero Te sientes bien Piensa en las cosas Que te hacen sentir bien Esas son las cosas Que te dan felicidad Aunque sean pequeñitas Aunque sea Agua fresquita En verano O Devantarte temprano Y tener el día Por delante O acostarte súper tarde Y estar con silencio Darte una panza De comer No sé Estar con tus amigos Trabajar en algo Que te interesa Leer algo interesante Seguro que hay algo De eso Que te gusta Y que te hace feliz Pero Todo eso Ha sido Con vosotros Nada relacionado Con Este cuerpo Nada que Incluyera En el cuerpo Que tuviera Todos esos momentos Han sido Con vosotros Eso es muy bonito Y por otro lado Es que muchas veces El cuerpo que tengas No tiene mucho que ver Con lo que te hace feliz Solo es El medio Por el que Vives en este mundo Puedes Mejorarlo Hasta 100 puntos Y no estás Contento con él Pero No sé Nunca he tenido Muchos problemas Con el mío Más allá De que la gente Me mire Porque soy azul Y siempre Tengo la piel Un poco húmeda Y rara Mood Pero no sé Ahora A lo mejor Viendo que hay más Gente como yo Que se está Empezando a Espartir Y no Empezarán A mirarme A mí lo raro Habrá gente Que sí Que tenga Problemas Con el cuerpo Con el que ha nacido E intentará Cambiarlo De alguna manera Hay cosas más fáciles De hacer Como cortarte el pelo Porque supongo Que habrá Otras más difíciles Pero siempre Que sean cambios Que te van a hacer feliz Depende de lo que quieras Podría Cambiar de ropa Y miro a Val Quiero cambiar de ropa Creo que me acuerdo De lo que Hacía feliz A A Primos Pero Esos recuerdos No me traen Felicidad No creo que a mí Me haga feliz Lo mismo que a Primos Quiero otra vida Tiene sentido Pues Supongo que si Voy a intentar Vivir esta Podría cambiar De ropa Y pongo la mano En el Warforged Lo que te parezca Mejor La agua Veis otra vez Esta conexión Y ves como El clavis Empieza Conforme dejas La mano puesta Empieza A girar Empieza A notar Como se está Desencajando Y soltando Mientras tú empiezas Lentamente A dejar Que tu conciencia Se vaya Vas a Vincularte Con la nueva armadura Un nuevo War Si Oís Un par De ruidos Mientras El clavis Termina De Desencajar Y veis como Este rayo Esta luz Que vincula A Fragua Con este nuevo Warforged Mantiene en el aire Flotando El clavis Y veis como El clavis Empieza a ir Lentamente Flotando Hacia Hacia El nuevo Warforged Este proceso Va a llevar Una hora Con esto dicho No le quito Mientras tanto Fragua Estás teniendo Un sueño Es una sensación Extraña Pero estás En mitad De La oscuridad Completa Y absoluta A tu alrededor No hay nada En absoluto Y ves Como Miras tus brazos Y están hechos De pura luz Miras el otro Y también Y ves que eres Un ser entero Hecho de luz A lo lejos Empiezas a ver Como Formas Hechas de luz Empiezan a aparecer Una Dos Diez Cien Pierdes la cuenta Mientras Cientos Y cientos De personas Desconocidas Empiezan a aparecer A tu alrededor En ese momento Una de ellas Se acerca Se adelanta Y es que Empieza a cambiar Su aspecto Y ves Un elfo Con la melena Larga Negra Ojos Verdes Vibrantes Que se acerca Hacia ti Fragua ¿Eh? Qué chill No lo sé Normal que no lo sepas Todavía Soy Primus Creo que has Oído hablar de mí Recientemente Algo se ha comentado Eres Malo Algunos Aquí lo somos Otros No La historia No jugará Supongo O quizá Yo la he hecho 596 Somos Fragua 596 ¿Qué? Esa son la cantidad De gente Con la que vives ¿Sois qué? Almas Fragua Almas Las almas No existen En estado Las almas Son Situaciones Intermedias De un estado Hacia un lugar O a otro Y esto No parece un estado ¿Y qué pasaría Si las encierras Antes de que vayan A su siguiente estado? No hay ninguna teoría Aprobada al respecto Sí que hay una Tú Eres La suma de muchos Fragua Esta es tu vida Ahora Nosotros estamos aquí Para guiar Ayudar Somos Soy Difusos Lo que tú consideras El clavis Puedo 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 verles Con paciencia Quizá Con tiempo Quizá empieces A poder ver Más caras aquí Están aquí Me odian Creo Creo Poder hablar por todos Al decir que Ninguno te odia Muchos me odian a mí Y con razón Pero Tú No eres Quien hizo Desaparecer Nuestras vidas Aquí dentro Eso Tenemos responsabilidad Mi padre y yo Creo Creo que te odio un poco Me parece razonable Antes de hacer esto Pensé que Odiaba la parte de mí Que eras tú Pero creo que también Me odio a mí La parte Con la parte De odiarte A ti mismo Creo que no puedo Hacer mucho Después de todo Yo también diría Que me odio un poco Pero Piensa que al menos Tienes ahí fuera Gente que no te odia Yo tenía gente Que no me odiaba Que me apreciaba Y me quería Y No lo vi a tiempo Y aquí estoy Bailis Irwas Rena Ulaber Ves que sus rostros Empiezan a aparecer Y a formarse Y aparecen a tu lado Están Todos aquí Algunos atrapados Sin poder hablar Otros No son más Que un recuerdo Yo soy el nexo De todas ellas Tú eres el resultado Final Y ella La encontraste Te encontró No Sigo esperando El día En que En que pueda verla Pero hasta entonces Esta es una buena situación Para estar El tiempo que tú crees necesario Miro A A A los Alumnos Los ves a todos Silenciosos Sin poder hablar Mirada distante A No Parecen felices Nuestra vida se detuvo Hace Cientos de años No creo que nadie Este contento con eso Le digo la cifra exacta De años que han pasado Eso es una cantidad Bastante exacta Vale Si No Es normal Que 1174 años Si No Pensaba que habían sido 1176 No lo sé El tiempo aquí es muy raro Cambiaron de calendario A mitad ¿Qué de cosas nos hemos perdido? Este último año ha sido una locura Llegaste a hacer feliz a alguien Primos Quiero creer que Tiffany Era feliz Al menos durante un tiempo ¿Cómo se hace? ¿Cómo haces feliz a la persona que quieres? Decirte eso sería trampa Tienes que aprenderlo tú Creo que me he ganado un atajo Has ganado muchas cosas hoy Fragua Respecto a Ella El mejor consejo que te puedo dar Es No seas un cerdo Es el Créeme Si ese consejo me lo hubieran dado a mí Hace 1200 años Me habría ido mucho mejor en la vida Le doy un puñetazo Ya pasa El puño pasa a través de él Y de repente Ves que estás cayendo Miras hacia arriba Y ves a todas las almas Que se están convirtiendo En una Esfera luminosa La siguiente vez La siguiente vez que nos veamos Fragua ¿Quién sabe? Quizá te crees algún secreto más La luz desaparece Y tus ojos se abren Y ves esta luz Que parece emanar del Hechizo de Alana En el que ilumina la sala Y ves Redosa a tus amigos Y veis como el Clavis Termina de entrar En el Warforge Y veis como La estructura runica De todo el Clavis Cambia Se abren nuevas runas Se muestra Se expande Y se conecta completamente Y el Clavis despierta Te voy a dejar una cosa Te voy a dejar una cosa aparte Extra que no te había dicho Porque soy mala gente Draco Tienes más cosas que Voy Y estos cinco brazos Están todos en la espalda Si los Menos el que está en el culo El resto están todos ahí ¿Dónde? ¿Dónde? En el culo tuyo Y veis como ¿Cómo describirías A el nuevo Warforge El nuevo Foragua Draco? ¿Qué diferencia es? Está en bolas Está en bolas La parte central del Clavis Que era Una especie de portal Rúnico circular Parece que se ha extendido Por todo el cuerpo Sustituyendo al Sustituyendo al Damasquinado Sigue teniendo Muchas más Partes de metal Que el núcleo interior Que parecen Nervios de madera Pero tienen un Toque de Cobre sanguíneo Cobre un poco más Un poco más rojo Son muy Muy pequeñas Las runas Y parecen imitar Al Damasquinado Anterior Pero cualquiera Que se fije Un poco Ve que son Ve que son Pequeñas runas La luz Es eso Es mucho más denso Es Un poquito más alto Era, ¿no? ¿Mario? Un poquito más No demasiado más Pero un poco más Un poquito Pero se le ve Un poco más sólido En general Es una construcción Bastante más sólida Que antes El rostro Está en el punto En el que no llega Aluncani Bali Por debajo Todavía se nota Que es Todavía se nota Que es No tiene un rostro Tan humano Pero al contrario Que el rostro Anterior de Fragua Es mucho más expresivo Tiene más cara Sí Tiene más Gestos Más sexualidad Hay más movilidad En la boca Veis que los ojos Se mueven más Es capaz de expresar Emociones De una forma más Fija Menos fija Perdón No parece una muñeca Tanto O parece una muñeca Mejor hecha Tiene más fluidez En los movimientos Tiene más frames Tiene más frames Está el mejor optimista Es el hardware Es la celebración Es que pone abajo Tiene que aquí Noce Y al volver Deberíamos llamarte No, perdón No, no Sulta el chiste Sultalo, déjalo salir Yo voy a decir Fratu No, ya ves No lo ha arruinado Y tiene una pequeña Sonrisa sardónica Un poco como Si se metiera botox Que parece un poco Fantasy botox Quieres decir No, no Botox real Literal botox Literal botox Lo sacan los goblins De las minas de botox De De marquer De reino de botox De botox De botox Es un sitio muy tóxico En general Bien Me tiendo la mano Para que me ayuden A levantarme O a incorporarme A estirarme He hecho una mano ¿Y Fragua? Fragua está en el suelo El viejo Warforx Está en el suelo Tirado ¿Me lo puedo quedar? Ahora que no está Sí ¿Veis en el suelo? Esto es importante Porque no te voy a trazar Es que el cuerpo El cuerpo de Warforx Anterior En el que estaba Fragua Veis que Ahora que no está el clavis Veis que toda la estructura De debajo Está quebrada Y tenéis la sensación De que Si el clavis Hubiese seguido ahí Durante algunos eventos más Es posible Que no lo hubiera contado Bueno Pues esto me lo llevo Eso No os vais a creer La mierda que ha pasado Pavos Tenías una elección Y has elegido Esta elección Vale Bien 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 Dos grupos No En serio Movidote ¿Qué ha pasado? Vale Pero estás Estás bien Estás Puedes Mantenerse en pie bien Es Es todo Es mazo raro Serena Tía No sé No sé qué decirte Ver esto durante una hora Ha sido muy raro Y ha sido Ha dado un poco de miedo Cuando se ha caído El Aburrido Es la palabra Que estás buscando Serena Cariño mío Aburrido Yo estaba Pensando Yo estaba muy tensa Yo estaba tensa Los primeros tres minutos Pero En tres minutos ha avanzado esto Y le faltaba esto La tensión se ha ido muy pronto Sonrío ¿Te sientes bien? ¿Estás sano? ¿Te pasa algo raro? ¿Está todo bien? Sí Vale A lo mejor Te está un poco La ropa pequeña Porque eres como Más grandecito No sé A ver Así Así abreviando Soy yo ¿Quién soy yo? New York a idea Pero Pero Soy yo Que soy Mogollón de peñas Pero Está bien Me han Rallado un poco He conocido a Primos Sí Pero Cuando lo sepa Responder Necesito Investigar Cosas Y ha sido Ha sido Todo mazo raro Pero Estaba viendo A esa gente Gente La gente A la que había venido A buscar Les he visto Pero no eran mi gente Eran la gente De Primos Supongo que Tengo que conocerlos mejor Y tengo que conocerme A mí Pero Esa era la gente De Primos Mi gente Sois vosotros Y les Cojo a todos En un abrazo Rollo equipo de fútbol Ahora puedes tirar Los brazos GOMU 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 En medio del abrazo Le susurra Gana Oye Yo hace rato Que me he perdido Tú sonríe y ya sientes Sonríe y ya sientes ¿Este quién es? Estrujo 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 Con mis brazos De spaghetti Pero Intento estrujar Vamos A tirar eso Y señalo A Raiz ¿Por qué? Podría ser Podría ser muy útil Este trasto Ah la cosa No a Raiz Vale Esto no es nada Vamos a ver Me habéis convencido Durante un año De que Fragua Es una persona Mi amigo está ahí En ese cuerpo nuevo Es todas las preguntas Filosóficas estúpidas Que se hace Y todas las manías Que tiene De cómo ordenar las cosas Y Todas las formas Que tiene de esquivar Preguntas sin motivo Esto es una cosa Y a lo mejor no es útil Eso Eso es un traje Una herramienta Hecha por Por alguien Al que estoy deseando Conocer Vuestro amigo Está aquí Y viene con otros 596 amigos Esto podemos Reanimarlo Y Nos podría huyar En el barco No Esto se va A la lava A mí me está Dando un mal rollo Decidir lo que sea Eso Eso es un cuerpo Y Un cuerpo No define Una persona No No del todo ¿Quieres hacer los honores? No Agarro el trastro Creo que aviso Me vuelvo hacia El lugar del dolor Y la lava Y de la forma Menos ceremoniosa posible Lo sueltas Y se queda flotando Me cago en la puta Claro No hay Lo agarro Lo agarro otra vez Esto ha sido Ligeramente anticlimático Vale Pues Mientras está flotando A la deriva Saco El cañón propulsor De mi brazo Y le disparo Pero bueno Vale ¿Veis que el brazo derecho El brazo derecho De fragua Se suelta Sale despedido Coge Se coloca encima Se coloca encima Del antiguo fragua Y lo empuja hacia abajo Mierda Pensaba que era un rollo Iron Man Un rollo Me hacen carpeta Pensaba que era cañón No, no, no Esto es lo que se llamaba Draco No, no Creo que se nos Es un literal Si no fuera Creo que se nos puede Perdonar por cuando Cuando Draco ha dicho Cañón propulsor No hemos pensado En un brazo que flota Y hace algo No, no Yo lo que no entiendo Es por qué Draco Ha dicho cañón propulsor Porque se ha venido Arriba Se ha venido un pelín arriba No pasa nada Creo que Creo que todos Todos podemos entender Que te dan Una armadura nueva En plan Iron Man Y te vengas ligeramente arriba Es algo Es razonable Pero ves Es como no El brazo se separa Se acerca Y empuja hacia abajo Al viejo fragua Que empieza a descender Mientras el brazo Vuelve a colocarse En su sitio Es miro Flota hacia abajo Y ya está Va descendiendo lentamente Pasa a través de las esferas Sigue bajando Y ves que Acaba llegando la lava Ves como El fuego de este fragua Empieza A fundirse lentamente Burbujas Mi cara cambia A un gesto Más decepcionado Vaya Eso No funciona Como yo pensaba Que funcionaba Está un mozo guapo Igual Está abrazo guapo Impresionante No No Sí Sí No No Pero apágalo ya Tío Sí Puedo hacerlo Vuelve automáticamente Vuelve automáticamente No No puedes Tenía el sol Vuelve automáticamente Bueno pues Bueno En este momento Espera esto es importante En este momento Draco Fragua empieza a oír Una voz En su cabeza Y Draco Y Draco Bueno Oyes Reconocimiento activado Señor Fragua Soy La unidad de asistencia asignada Jarvis Por favor Designe un nombre Cualquier hombre Cualquier nombre Es mi nombre actual Cualquier nombre Cualquier nombre actual Es mi nombre actual Lo han hecho a propósito Son ese tipo de persona Los dos Ya está De acuerdo Necesito que hagas Una tirada de De un dado de cuatro Y Mito Tienes que hacer Dos tiradas de cuatro Bueno No veis Los fuegos artificiales Pero yo sí De celebración Tenemos nuestras Caras reflejadas Ya Y nuestras hermosas fases Que son bonicas Un de cuatro Primer de cuatro Dos De acuerdo Eh Ahora Sabes Elfico Y celeste Elfico Miento E infernal Si no lo sabías Miento ¿Lo deberías saber esos dos? Celestial Sí No Infernal Perdón Y el otro Debería ser Elfico Silvan Está elfico Y silvano Si no sabes El que no sepas De los dos Lo puedes apuntar Vale Y elfico Vale Además de eso Hazme una Otra tirada De uno De cuatro De acuerdo A partir de ahora El Vezcazas y assassinates Idiomas asignados Conocimiento en Historia Preparado Listo para ayudar Y se apaga Les miro 597 Está bien Yo a veces no me soporto A mi misma O sea que no sé Lo que tiene que ser Estar con 597 Otras Pero ok Confío Que al menos Me caiga bien Un 10% Nunca te ha caído mal Nadie Desde que despertaste Fragua Por cierto Ahora sé Infernal Yo le puedo Contestar En infernal ¿Te pica? Almóndiga He entendido eso Les están Poseyendo Les están Poseyendo Ilum Y Es la Y van a matarnos Los matas ¿Nos matas a todos? ¿Queréis que los maten a todos? No, no Es que Es que tengo hambre Solo tenía hambre ¿Más almendras o algo? Pero no te agantes No te agantes Creo que todavía Nos queda Una tarea por aquí A no ser que queráis Esperar A que vuelva a cambiar O algo No No A ver Está difícil Y ya es un poco tarde Para volver ¿Qué habéis hecho hasta ahora? Porque me parece Más aburrido Yo en esta hora He convertido a Aero En una langosta ¿No te parece un poco Mara idea Cuando no estamos en el mar? ¿No se va a ahogar? Ahora tengo una langosta En el hombro Tengo una langosta En el hombro ¿Aquí las langostas Respiran agua? No lo sé Pero te está haciendo pis En la cara Por la boca ¿Qué? Porque te quiere Te quiere mucho Y quiere hablar contigo Y aparece Habla haciendo pis Por la cara Pero Tenemos que quitar La enciclopedia De animales No Estoy bien así Estoy bien así ¿Qué inteligencia tiene mi langosta? Ha contado como descanso corto Esto Mario ¿Qué inteligencia tiene mi langosta? Mario ¿A qué velocidad se muere mi langosta? Se mueve más rápido O más lento Que mi araña de ayer Se mueve 20 pies Y 20 pies en el agua Y Tiene inteligencia 1 En el agua Tiene inteligencia 1 Se mueve 20 pies Y 20 pies en el agua Tiene la misma velocidad Ah vale No Pero digo En el plano astral En el plano astral Se mueve Un pie Ah En el plano astral Se mueve lo mismo Sí Se mueve 3 pies Por movimiento Perfecto Tiene inteligencia 1 Perfecto Me has dicho historia ¿Y qué más? No Historia y ya está Y aparte hablas Esos dos idiomas O sea Técnicamente Los habla Los habla Cualquier nombre Pero En principio Cualquier ¿Cómo es odio? O sea Y técnicamente Te ayuda básicamente Cuando tú se lo pidas O cuando él Le dé la real gana Tenía Historia Ya a Proficiency Entonces damos por hecho Que ahora sea historia De mi época Y de la Actual Digamos Tiene un más 7 A historia Está Cualquier nombre ¿Vale? Y significa que a veces Vas a poder dejarle Tirar por ti Si quieres O igual Tira él por separado Y te decide O otras veces Se considera que tienes ayuda Dependerá de la situación En esa categoría También sabe hechizos Pero Minto Hazme una tirada De 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 1 De 6 Voy a sacar Un 3 Ok Si sacas un 3 Es un hechizo Si sacas Menos de 3 5 Vale También sabe Y lo va a hacer Cuando le dé la gana Detectar magia ¿Qué? Cuando le dé la gana Cuando le dé la gana Si Si, si, si O sea Tiene Se lo puedes pedir Que puede hacerte caso O no Esto es un regalo De Mario Para Mario Se hace tan feliz Pero en principio Te va a hacer caso Siempre que Se lo pidas Ya Como Rudy O No Probablemente Esto no es un animal Así que Probablemente Sea más amable 25 minutos Mientras no se mea en sitios Como la langosta O el barco O que sea Como la langosta O el barco Mi langosta No se mea en sitios Se mea en gente Hay una distinción A no ser que quiera hablar Con una silla A no ser que quiera hablar Con una silla ¿Deberíamos seguir subiendo? Seguro que las sillas Tienen temas de conversación Súper interesantes Para una langosta Como inteligencia 1 Seguro Sí Ya Bueno Llevo Una hora Y Un rato Sin entender Absolutamente Nada De lo que está pasando Tenemos sitios que explorar Todavía aquí ¿Verdad Mario? ¿Cómo? ¿Qué? Tenemos sitios que explorar Todavía en esta torre ¿Verdad? Sabéis que Hay una planta Por encima de esta Y unas escaleras Literalmente Que conducen a la ¿Queremos echar un vistazo Allá arriba? Sí Tenemos Tenemos a alguien A quien pillar Infraganti ¿Pues venga? Guau Ok 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 Vale Eh Profe ¿Me responde? ¿Con quién habla? ¿Has dicho Profe? No Voy probando Señor Señor Sí Yo voy caminando ¿Estás rezando? ¿Qué le pasa? Creo que se ha vuelto gilipollas Con esta nueva forma No pasa nada Está cortocircuitada Habrá que aceptarlo Antes tenía otras cosas Ahora es así ¿Cuál? Ah, no Pero tiene que adaptarse A lo mejor está probando palabras Para ver cómo se le mueve La quijada Claro Imagínate ¿El enseñador? Literalmente Toda una Garganta nueva Y todo Sí Eso La cavidad bucal Y es que practicar Calentar un poco Las cuernas vocales ¿Dofens? Sí Mientras todos Andamos subiendo Al piso de arriba Sí Sí Seguimos Seguimos Mientras Prova va guiando Mientras Va diciendo palabras Al aire Ah Esclavo Esclavo Es respuesta automática Ya La palabra esclavo Seguís subiendo Y llegáis A una Pequeña sala Claro A una Puerta A unos Tres metros De vosotros Una pequeña Puerta de madera Una sala Y al fondo Una puerta Sí Habéis ascendido Y hay Lo que parece Es un pequeño recibidor No hay nada No hay nada en él Pero es simplemente La antesala De lo que parece Ser una habitación ¿Algún tipo de trampa Resorte mágico O algo A su alrededor? No lo sé Hace una tira de investigación Detect mágico Boris Trece Detect Detect mágico Detect ¿No ves nada? Trece Investigación Trece No ves Nada en la sala Ok Voy a abrir la puerta Miras la puerta La puerta está abierta Veis Que Conduce A una A otra puerta Que lleva A una Pequeña A una Perdón A una A lo que parece Ser una Otra zona de trabajo Similar a la que habéis visto antes Pero con Una diferencia Bastante notable Entre Esta y esa Que os voy a mostrar Ahora mismo Un segundo Ahora mismo Ops Acu Alganas Y Válvula Esta es la sala que veis Veis Una enorme sala En la que veis Varias Varias elementos Muy similares A las de la anterior Pero en esta ocasión Veis en mitad de la sala El centro Una enorme gema Enorme Que está brillando Veis 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 Multitud de Documentos Papeles En varias mesas Veis Una zona Una zona con Una zona con Un montón de Armarios Metálicos Enormes Veis Al fondo Lo que parecen ser Multitud de planos En las paredes Colocados Y veis esta esfera Este cristal Que empieza a brillar Y veis Al principio Parece una imagen Del plano astral Y la imagen Se va acercando A algo Más Y más Y más Y más A toda velocidad Hasta que de repente Solo veis Un ojo En la mitad De esta esfera El es ¿Puedes matarnos? El Clavis Nada escapa Mi mirada En esta sala Pues parecías Muy sorprendido Cuando has visto El Clavis Estás Distinto Ah El otro Soy Distinto ¿Cómo? ¿Cuál Nombre Has adoptado? Supongo Que cualquier Hombre Cualquier Hombre Todo Seguido Mi nombre Era Raciel Ahora Buena No Bueno Si Si Pero No De algo Anterior Sino Que te suena De lo que te suena Hasta 25 minutos Estáis en una Estáis en una sala Y en la sala Hay una esfera enorme Y la esfera De repente Ha empezado a brillar Y estáis hablando Con Slarkaciel Slarkaciel Serena Vuelve De mear De hacia abajo Me he ido A hacer Peace No puedo Dejar Soño No No puedes No Nos ha mirado El primero La que Es todo culpa No podemos decir lo mismo de ti. Hombre, interesante es. Hombre, un poco tampoco, ¿no? Clavis. Tú y yo somos los únicos de nuestro tipo. Eh. Ojos aquí arriba. El clavis es esto. Ojos aquí. Ojo. Ojo. Pónete a mí. ¿En serio? ¿Esa es tu mejor frase? No. Tienes dos opciones aquí ahora. Someterte. O que todos los que te importan desaparezcan. Ya han desaparecido 596. ¿Por qué me van a preocupar 5 más? Ofensivo, pero vale. Y les miro, me gira hacia ellos. Y me vuelvo a girar al arcaciel. Por favor. Te has estado preocupando por ellos. Defendiéndolos. Cada vez. Tu maestro, nuestro padre. Está bastante decepcionado contigo. ¿A quién? ¿A quién le importa? ¿Por qué iba a estar? No fuiste diseñado para esto. Tenías un objetivo. El primero de muchos. El que abriría la puerta. Sigo siendo el primero de muchos. No hay nadie más como yo. ¿Por qué iba a estar decepcionado? Hice todo lo que quiso y mejor. Yo le enseñé a hacer todo lo que hizo. Te aprovecho de mis conocimientos. Dices que eres el único. Pero... Yo soy igual que tú. ¿Estás hablando conmigo o con el Clavis? No hay mucha diferencia. Somos el producto de... Cientos de almas. Cientos de vidas. Seguro... Que ni siquiera te acuerdas... De una sola de esas almas. ¿Por qué debería? Yo me acuerdo de ellas. De siete al menos. No... Sería... Imposible que alguien de tu poder recordara... Algún nombre... Común. Como Tifania. Si estuviera dentro de ti. Por decir un nombre. Sí. Sí. Claro. Sí, claro. Sí, claro. Es una combinación de sílabas aleatorias. Es que ha salido el fuego artificial en la cabeza de Draco. Y me... Random name medieval generator. No, me temo que no voy a revelarte esa información. ¿Podrías unirte a mí? Pondríamos un orden... En este... En estos planos. Estoy intentando limitar la cantidad de almas... Que tengo en mi interior. Para... ¿Qué las tienes? Por favor. Solo tú y yo tenemos derecho... A ocuparnos de... Las vidas imperfectas de todos estos seres. ¿Tu vida es perfecta? ¿Eres feliz? ¿Tiene eso acaso importancia en el gran orden? ¿En qué perdonas que está? En el gran orden. El... El... Gran orden está compuesto de pequeños órdenes. Si una sola pieza está mal construida... El gran orden no vale para nada. Mario y yo cien por cien por cien estamos todos mirando los fuegos artificiales ahora mismo en esto. Se sabe que jamás estoy saltando a fragua con fuegos artificiales. Es horrible todo. No entiendes... No entiendes... ¿Cuál es el... Orden correcto de las cosas? Claro, por eso... Estudio... Y aprendo. ¿Tú lo haces? ¿O tu forma de aprender es... ¿O tu forma de aprender es... Consumir? Yo ya sé... Todo. Comprendo... Todo. Entonces... Comprenderás que diga que no. En ese caso... No quedará más remedio que eliminarte. Si lo intentas... Te mandaré a Royce. Bueno, tú me mandarás a Royce. Yo te presento a Sable. Y veis como tres de los armarios... Se abren. Y veis aparecer... Tres Warforged. El primero de ellos... Veis que está al fondo. Tiene... Es prácticamente una armadura hecha de aleación. Completamente gris. El segundo, enorme. Medirá casi que dos metros y medio. Increíblemente musculado. Fuck. Y veis que tiene una recubierta de metal alrededor de todo el cuerpo con... Pinturas tribales. Ok. El tercero de ellos es... Completamente negro. Con... Runas doradas por todo el cuerpo. Y empiezan los tres a avanzar. Tira la iniciativa. Les miro. Esto... Esto y lo del orbe... Si es culpa mía. Sin problema, Fragua. El orbe sigue ahí. El orbe ahora mismo está brillando. Hasta que... Hasta que... Hasta que me toque. Es un... Es un... Es un cristal enorme en mitad de la sala. Un cristal. Es... Es esa cosa roja que está ahí brillando. Si lo sé, pero... Que no sabía si era... Yo que sé... Un gas o... La piedra. Es un... Es un cristal. Ok. Vale, dadme un segundo. Tengo. Si tiro en 10 división... Creo que no me salta el... En el token. Ok. Ok. Qué raro. Vale. Voy a volver a intentarlo. Ok. No me acuerdo que conjuros tengo... Si me salta, ¿no? Joder, se ha quedado justo lo mismo. Perfecto. Entonces has descrito, Mario... Según están de izquierda a derecha. Vale. 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 Yo me pongo lo que sacamos al dado, eh, Mario. Ah... Vale. Mierda. De acuerdo. Pues... Va primero Serena... En un clásico de este... Juego. Yey. Serena y... Por poquito. Por poquito. Por poquito. Voy a quitar bien esta, que parezco el de barricada. Comite y me pasa. Están muy bonitos. Qué pasa. Ay... Aprende está dando calor hoy. Vamos a ver... Me recuerdas... Es que ya... Sí. Sí. De las pinturas... De las pinturas tribales... Uno que era como... Muy musculoso. Sí. Es el del medio. Me he esperado de que... Era metal negro con... Runa... O así. De guapo. Sí. La verdad es que están bastante... Mato. O van de pequeño a grande. O cómo va esto. El primero es el más... Delgado de los tres. El segundo es mucho más grande. Y el tercero... Parece a mitad de camino. Entramos. Vale. Bueno... No sé si esto va a funcionar. Pero vamos a intentarlo. A ver... Claro que sí. Cuánto era esto... Es... Es... Un cubo de 30 pies... Vale. Quiero... Hacer... El cubo de 30 pies... Que los abarque a los tres... Porque puedo. Ajá. Vale. Y lanzar hipnotic pattern. A ver... De acuerdo. Tienen que hacer una tirada de salvación de... Sabiduría. De acuerdo. De izquierda a derecha. El primero saca un... Trece. Lo pongo ahí. No la pasa. De acuerdo. El segundo... Espérate, perdona. He dicho... He dicho trece. He dicho... Perdona. Es que me confío. Es catorce. Es catorce. Vale. Eh... El segundo... Un siete. Wow. El tercero... Un dieciocho. Sí. Ajá. Vale. Estos dos están atontados ahora mismo. Hipnotizados. ¿Cuáles? Perdón. ¿Cuáles? Vale. Vale. Estos dos están... Un... Un... Vale. Vale. Estaré ahí... Entreteniéndolos... Aunque sea. Ajá. Ajá. Un... Un... Perdón. Y... Voy a darle inspiración a... Kamala. De acuerdo. Kamala, estás inspirada. Ya que alguien... Se trata de momento... Me... No sé. Espérate. No. Y... Me puedo mover en una vuelta... La mitad... o has perdido. Te mueves veintisiete pies. Es decir, cinco casillas. Me voy a poner al lado de Fraun Y ya está Vale Turno de Kamalaz Ok Pues me voy a mover hasta aquí Y a este a la... ¿Cómo hemos dicho que es este de la derecha? El de la derecha es que tiene una complexión media Similar a Fraun cuando estaba en su estructura media Es negro entero Y ves un montón de filigranas doradas por toda la armadura Ok, pues... ¡Apap! Dale Kamala, dale 17 Bloquea el ataque Vale Nada más lo para con una mano Para el segundo con la mano también Vale Siguiente Con Flurry of Blows Voy a usar la inspiración de... Vale Suena que era un de 12, de 10, de 10 10 Venga 24 total le da Vale Que haga una tirada de salvación de destreza De destreza, de acuerdo Ha sacado un 17 Justo Si le golpeas en la cara La abuela coloca en su sitio Otra vez Vuelve a pararlo Jolines Estás compensando todos los combates anteriores hoy Sí En un turno En un turno En un turno En el siguiente Ya a tope Venga, venga Bueno, ya no he hecho nada más Hace así Y habla Patético Oh, wow Oh, wow Meh Oh, Dios Espérate Me está calentando Al Soledad a tope En el turno de Iniciativa 20 ¿Veis como La esfera emite un destello de luz? No Y durante Es un hechizo Es un hechizo No, Mito No es un hechizo No es un hechizo Es el efecto de un hechizo Pero no es un hechizo Mierda Ves como Todos los efectos mágicos Desaparecen durante Durante un segundo Y los dos Warforces Despiertan Ah, venga ya Oh Y ahora este Que se llama Sable ¿Veis que su mano se funde? En su lugar sale Una enorme espada Ribeteada con runas Doradas alrededor Y va a atacar A Kamala Primer ataque Es un 22 Sí Te hace 12 de año cortante Ok Segundo ataque 18 El 18 Justo me da Y te hace otros 15 de año cortante Ok Y se coloca aquí Mientras va dando vuelta Te hace dos cortes enormes Y sigue avanzando Eliminaros va a ser bastante fácil Alana, te toca Vale, yo voy a avanzar Hasta aquí Una, dos, tres, cuatro, cinco Y voy a lanzar una Destructive wave Vale Tienen que hacer una tirada Contra los tres De Espera que te lo confirmo De constitución Vale, de constitución Empiezo por el de la izquierda del todo Vale Nueve No la pasa No El segundo Ha sacado un 22 Ese sí Y el tercero Ha sacado un 18 Eh, sí, también De acuerdo Vale Pues 35 puntos de daño para el primero 15 de trueno y 20 radiantes De acuerdo Y para los otros Pues 10 más 7 La mitad y la mitad, ¿no? Por si acaso O sea, es mitad y mitad De cada momento Sí Es que lo digo porque Sí, sí, sí Sí, sí, sí Correcto Por si acaso Mientras ves esto Por cierto Alana Te fijas Y ves Que donde ha golpeado Kamal al primero A este A este De gitar Están viendo que Las runas doradas Están reestructurando Y reparando el daño Hijo puta Hijo puta Vale Ok Pues Aquí me quedo Pongo el escudo Y me quedo aquí El otro Ves que junta las dos manos Y ambas se funden En un espadón enorme Eww ¿Y ahora cómo va a dejarlo? No va a ser fácil No va a ser fácil Va a dejar esa mierda El primero es un Hacer así Un 16 Contra Yo siento Contra Kamala Falla Le voy a hacer Cutting Wars al segundo Si va a atacar más Si va a atacar Otra vez más Menos dos Se quedan 13 Y el tercero Es un 17 No te da igual Los golpes Empiezas a parar Los golpes Mientras intentas esquivar A este Este Enorme Monstruo Por agua te toca Otro Pauté Perdón Corrijo Al final de Al final de Del turno De esta criatura Sable Va a utilizar Una acción Legendaria En Dice Patético Ataca otra vez Y el de al lado Vuelve a atacar Otra vez A Kamala Una vez Y lo hace en ventaja Es un 20 Te hace un total de Guau He sacado poquísimo 17 de daño cortante Guau He sacado poquísimo Te voy a turno He sacado En la segunda tirada de dados Del crítico He sacado dos unos Ah era un 20 natural ¿Eh? Era un 20 natural No, no, no No, no El ataque tiene 20 Ah perdón No, no, no Es que he pulsado yo No había pulsado yo hasta ahora No, no, no No es un 20 natural Son 15 de daño No son 17 Perdona Gracias Mon por decírmelo Bueno Dos Dos No pasa nada Eso es Una gran diferencia Ahora si Frago te toca Vale Me voy a colocar aquí Patético, ¿eh? Y lanzo Enlarge en Kamala Action surge A ver Action surge Ok Ataco Al que ha atacado a Kamala Pero pierdo este ataque Y le doy un ataque a Kamala Si quiere usarlo Con su reacción Vale Gasto un bonus Y si quiero hacerlo Sí Mucho Y es please Pero a Kamala Le digo A por ellos Tigre No Tienes un ataque a Kamala No tenemos Buen intento Buen intento Veo lo que has intentado Pero ¿A cuál de los dos? Ah, que me he atacado Al 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 cabrón este ¿Al grandote o al negro? Al negro El negro Espera Espera Es que además Se añadía De cuatro Al daño ¿No? Sí Pero así Y además De la llevar Nuestra ni strike Más siete Por el superiority Dice Vale Dice Y eso Está mi strike A una Tira de salvación De constitución Vale Espera un momento Que le quito el daño O sea Son menos 20 Al daño total ¿No? O sea Son 9 4 13 Y 7 20 Vale Y aparte Eso tiene que ser Tira de salvación De constitución Sí 21 Joder Bueno La pasa Y ya Me pongo espalda Contra espalda Con Kamala Espalda Contra espalda Con espalda Cuatro Méticos Al final De tu turno Este Sable De Warforged Dice Se gira Hacia Kamala Y ves que en ese momento Va a usar el otro Warfor Va a usar su reacción Y ves que empieza a musitar Y tú Alana Te das cuenta Estamos citando Palabras arcanas No son Pero no es un hechizo Está haciendo una plegaria O sea Palabras divinas No arcanas Palabras He dicho arcanas Perdón Divinas Van a Van a plegar Y con su reacción Le da Al siguiente ataque De una criatura Más 10 a la tirada ¿Qué? 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 Está bien Está bien Y va A atacar Este Warlord A Este Warlord Este Warforged A A Kamala Bueno Pongo el escudo En medio Para hacer Con desventaja Vale Es con desventaja De acuerdo Me tiramos Una segunda vez El más bajo Es un 11 Más 10 21 Me da Me da Me da Te hace 7 daño Cortante 7 7 Y ahora te toca A ti Val Val Es decir Yo 5 10 15 20 25 Voy a apuntar A la esfera Barra Gema Barra Yereby Lanzar El Magic Vale Haz una tirada De carisma Bueno A nivel Voy a lanzar El que tiene La La Manturria Era Vale O sea Es a nivel Base Que es el Es 3 Vale Entonces haz una tira de carisma 13 13 13 13 es nivel 3 Si no recuerdo mal Lo que dispelea Yo saco el dispele Por favor Sí Que ahora mismo no me acuerdo exactamente del hechizo Vale Vale El DC Es 10 Más el nivel De chico Es nivel 3 Es el Algo mismo Con lo cual no funciona Vale Es la administración Mi acción bonus Va a ser Inspirar a Kamala Orde Valentia Y ese va a ser mi turno Vale Espera un segundo Sí El otro Warforge Se va a quedar donde está Veis que cierra los ojos Y empieza a musitar unas palabras Y va a Unas palabras Arcal Son divinas Es un hechizo Es un hechizo Vale Son divinas Divinas de la muerte Si quieres lanzar Si quieres Conterear el hechizo Es tu momento Vale ¿Qué nivel El Contra Spell? Solo tiene un nivel ¿No? No No lo puedes lanzar a más niveles A más niveles Ah vale Sí, vale Sí, sí No Estaba pensando en el hechizo Que también tiene más niveles Vamos con el 4 Con el 4 Con el 4 Es suficiente Con 3 Sí Patético Nos podemos lanzar todo el combate Visto Ya Ya ha acabado Que no Que no Pacético tú Pacético tú Se va a quedar ahí Y va Y Sable va a decir Hazlo Y ves Y ves como el otro también prepara su reacción Y ataca el que tiene el mandoble gigantesco A Kamala Si necesita para eso Ha gastado su reacción No lo tiene El que no tiene su reacción Ahora mismo Es el El que El de arriba De la izquierda Vale De los 3 Es el que no tiene la reacción ¿Podemos ponerle nombre a los 3? El otro Es Sable ¿Vale? O sea Sable es el que está usando su acción El rojo Antes El rojo antes No ha Buffeado el siguiente ataque Del negro Con su reacción No Eso lo ha hecho El gris El gris Es el que bufea Es el que está haciendo Todo el rato Cosas divinas Es el gris Y es el que ha dado un matiz Con su reacción Con su reacción Ha pasado su turno Y después del final De su turno Está volviendo a usar su reacción Automáticamente Y Por si acaso He comprado una cosa Vale Y el Y el rojo Gasta su reacción Para hacer este ataque ¿Vale? Que lo hace Atacando en A ventaja Con un más 10 ¿Eso no sería gastado ya? No O sea Es la reacción del gris Y acaba de ser su turno Ah, claro Y entonces Vuelve a tener su reacción Y Este de aquí Ha sacado un 28 Más 10, 38 Al ataque No me da ¿Sabes? Por los pelos No, no, verdad Pero por justo Por poquito Me caigo Y te hace Sus buenos 7 De daño cortante Vale Sigo viva Podemos ver La barra de vida De Kamala Un momento Tío Es verdad Porque la que estoy viendo Es la de Fragua La cosa es que se ve O sea Me sale que es visible Sí, pero Es que tenemos Una barrera ahí De Está metida Está metida la luz Vale Para que la veáis Está Wow Vale Vale Y ahora sí Le toca a Royce Espérate que tienes Un momentito Es que Me cago en mi vida Tío Un momentito Vale Voy a Empezar a cruzar la habitación El martillo gira en mi mano Hago un gesto Hacia Hacia Todos Realmente Sí Hacia Hacia El negro Y Voy a decir En serio Tío Tribales En el año 629 Y voy a Y voy a lanzar Bane A nivel A nivel 2 Y Se lo voy a Poner A Todos Vale Tiene que hacer Tirar a salvación Tirar a salvación De carisma De carisma De acuerdo Vale Las 4 Primero La bola La bola no es una criatura La bola no es una criatura Vale Pues entonces lo lanzo A nivel 1 Obviamente Vale Perfecto ¿Sabe que de la música O solo soy yo? Perdón Vale Ok Voy a ponerla Dando un segundo Dicho esto El gris Falla Y se queda con Tiene un Bane encima Que es Claramente este Esto claramente es Bane Claramente El rojo Va a tirar carisma Saca un 6 Va a gastar Una de sus cargas De indomitable Para rerolear La tirada Ha sacado un 2 Natural Así que no la pasa Tampoco Tiene Bane Van a tirar Van a tirar Al menos el tercero Va a hacer una tirada De carisma Ha sacado un 6 Va a gastar Una de sus cargas En Rerolear También Para sacar un 5 Ok Los tres tienen Bane Con peluca Vale Con peluca Y ahora Dudo Dudo Tengo dudas Es como un bless al revés Es un bless al revés Les quita Las tiradas de salvación Y les quita En el ataque Voy a irme Al cristal Action surge Y le voy a meter Con Green flame blade De acuerdo Vale Hace una tirada de ataque 25 25 es justo Su clase de armadura Que 25 es ¿Qué? Ok Madre de Dios ¿Qué? Joder Vale Pues Entonces Voy a aprovechar Para clavarle un Divine smite De nivel De nivel De nivel De nivel De nivel 2 De acuerdo Entonces se lleva 20 puntos De daño contundente De acuerdo Se lleva Si se me ha movido Se ha movido Se lleva 11 11 puntos de daño De fuego Y se lleva 13 puntos de daño Rodiante Es suficiente Se rompe Se quiebra ¿Ves la llama Salir por toda la criada? Se parte Le digo Le Pongo una mano Encima del cristal Guiño un ojo Nos vemos pronto Y me voy corriendo De vuelta A por Si me da el movimiento Que ahora ya empiezo a dudar Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Cincuenta Pieces Si me da para llegar aquí Y Con la acción bonus Le hago otra vez Con lo que Te va a decir Una cosa Sable Te dirice Tenía razón En que no se te daba mal Llevas tatuajes tribales En el año 679 Es que no Es que no Voy corriendo Voy corriendo Hacia el elemento Otro green flame blade Con el martillo Vale Esto es un 22 Son 16 Cortante Una pregunta Es un detalle Pero como es cortante Si estás pegando con el martillo Perdón Contundente Entiendo que es contundente Vale 9 de fuego Y Ya está ¿Me repites por favor El contundente? He dicho 16 19 No sé Que he dicho Tira otra vez Tira otra vez No te preocupes No, no, no Me suena 19 18 tengo aquí Creo que 19 Como quieras 19 Sí, creo que 19 Ahora si le golpeas Ahora si Ves que su mirada cambia Pues le he vuelto al martillo Y lo agarro otra vez Serena Ahora si se oye Hay salido un momento Pero Creo que ya Voy a intentar otra vez Voy a intentar otra vez El limiting pattern Ahora que la espera está Vale ¿Puedes elegir a quien Dentro del área Del limiting pattern O Es un cubo de Afecta a toda criatura dentro Lo digo porque entonces Aquí Dime dónde lo pones Porque si no puede afectar A tus compañeros Dime Each creature Each creature ¿Verdad? Por eso te digo O sea Si lo quieres poner Déjame mirar Claro Es que Lo puedo poner Como para que coja A este Diría que no Existe una opción De que coja a ese Y no coja a más gente No porque si Lo hago para allá Vale Sí O sea Puedes ponerlo por ahí Que solo pille Vale Para que solo pille ese ¿De acuerdo? Es esto Vale 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 Si eso lo hay Si no hay problema De donde está No habría problema Perfecto Pues Va a hacer una tirada De salvación De sabiduría Menos Uno de cuatro Porque Vein Pues A saca un 18 Menos Uno de cuatro Dos Dieciséis No la pasa Se queda atontado De nada ¿Ves como deja de moverse? Y se queda mirando al aire Se me ha quedado Atontado No 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 Vale Y La bonos acción Voy a Voy a volver Espera La cámara ya tiene Inspiración ¿No? Sí Sí La ha usado ¿No? No La de Val No Es una nueva La mía Y después La chaval Vale Pues Voy a darle Inspiración A A A Roy Vale Vale Se ha terminado Y Me 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 voy a quedar Donde estoy De acuerdo ¿Tamala? Vale Lo primero Me voy a curar Con Foreigners of Valley Que me curó 39 De acuerdo Y como Acción Bonus Voy a gastar Un punto de aquí Para ponerme en Pension De acuerdo Mario curiosidad ¿Este mapa Está hecho con Dungeon Scroll? No Vale Gracias Este mapa es oficial El de Berron Vale Es el mismo estilo Es muy el mismo estilo Turno De Sable Hace así Gira Hacia Fragua Sable ¿Cuál era? El negro El de en medio El cani Vale Vale No me jodas Rubén Tribales en el año 629 Ya que estamos Tío ¿Ves que parte De la armadura Empieza a regenerarse otra vez? Y va A 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 Atacar Dos veces A Fragua La primera Es Un 24 Mientras No va A 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 1 1 23 1 23 En general Monk Hazme favor Tira tu a partir de ahora el dado de 4 del Vayne ¿Vale? Vale Va a ser estúpido que haces el hechizo O lo 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 Vale Y además Sentinel Voy a dar Vale Uh Vaya combo Vale Nice Eh Haces un ataque entonces Entiendo Si Eh Voy a Bastar la inspiración De acuerdo 10 18 Vale Vas así bloquea el ataque con el brazo Patético esto Y se gira Tienes un ataque No tienes un ataque de oportunidad Porque ha gastado Igual yo Igual yo Sí Sí Por dios Bastalla Hoy si tiene Oh 29 29 29 le da Es un booming blade Es booming blade Y estos son 15 puntos de daño contundente Vale Y 9 puntos de daño trueno Y si se mueve se lleva a 3 de 8 más Vale Y lo que va a hacer es pegar con el mango en la cara al Al otro warforce Ah Voy a hacer una quica de ataque Ah Está incapacitado el otro ¿No? Técnicamente No está charme Entonces no No está incapacitado Vale Hace así Este roll de 4 Se lo tienes que quitar a su ataque Por si acaso no le da Vale Ha hecho 23 Menos 3 20 Dime que la clase de armadura No No Hubiera tenido mucha Voy a coger agua Hubiera sido increíble Hubiera sido muy increíble Y se va a despertar el otro Hace así Y despierta al otro ¿Para qué? ¿Y eso? Que no me ha atacado a mí al final No Ha decidido girarse y pegarle el segundo ataque Al Al que estaba incapacitado Al que le hace Uno de daño Y Se gira hacia Serena Y dice Esto con las tortugas Quizá te funcione Alana ¿Qué? Ah Ok Me voy a poner Que es un turno de jugar A Degondesmos Mordos Sí, sí, sí No, pero estaba diciendo Que por lo de las tortugas Ah Vale, vale, vale Estaba intentando No, no, no No es que estuviera como de ¿Dónde estoy? No, no, no Estaba dando un turno de las tortugas Perdón Ahora Me voy a poner aquí Y voy a meterle Con la Con la Vara Que me dio De acuerdo ¿Vale? Con el palo Le meto un palo En el Todo el pecho 16 16 16 No le das así Lo bloquea con la mano Cachi ¿Algo más? ¿Algo más? Nadie tiene alguna manera De hacer que se queden mudos Yo sí A partir de ahora Se llama Sibli Por favor Le voy a hacer un curar heridas A Kamala Se llama Hundirle la cara Con el martillo Curar heridas Curar heridas Es una acción Es una acción Le voy a hacer un Con un Voy a la verdad Un winch ¿Vale? ¿A qué nivel dices Que lanzas eso? Sí, espérate Que se me está cargando Que estoy muy nerviosa ¿Dónde estás hechido? Nivel 2 Heavenward Nivel 2 ¿Cuánto es? 2 de los de 4 Espera que lo tiro Vale 5 puntos de vida Más Más Esto No más 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 4 9 Ok A Kamala Gracias Y me quedo aquí Y es que estoy Es que estoy intentando Pensar una cosa Pero bueno Es igual Luego lo hago Si puede O algo Ya está Al final De De tu turno Va a usar Una acción legendaria Ajá Para Atacar a Kamala Con defensa paciente Va a intentarlo igual Bueno Vale Menos un de 4 Menos el de 4 Que va a ser importante En este caso Dos Se queda en 15 No me da Como me gusta Este tipo Uff Vale Y le toca Al otro Hay dos Que va a Al rojo Va a moverse Uno Dos Tres Y va a cargar directamente Contra Royce Primer ataque Contra Royce Es un Doce Joder Segundo es Un Veinte Menos Esto Dos Dieciocho No Tercero ataque Veintitrés Me lo como Además En plan Venga Tome Te hace Quince de daño Cortante Y tienes que Tirar concentración Vale Quince de daño Concentración Veinte De la inspiración Vale Al final De su turno El otro va a decir Otra vez Y va A atacar Usando su reacción De ventaja Contra ti Para golpear Otra vez a Royce Es como Dark Fragua Karim Vale Vale Es un Veintisiete Empieza a tirar Dados Veintisiete Menos Uno Veintiséis Menos Dos Veinticuatro Me da Te hace Dieciséis De daño Cortante Y Tira Concentración Dieciséis De daño Contestante Otro Veinte Natural Estoy en ventaja Por el El Warcaster Lo pillo Hace así Fragua Te toca Se me oye Si Me pongo aquí ¿Quién estaba Lanzando los hechizos divinos? El que está A tu izquierda Ahora mismo El que está A mi izquierda Me voy a poner aquí Que no se calla O sea Este de la Este de la izquierda ¿No? Vale Si Al que tengo Inmediatamente arriba Si Vale Pues Magic Musils Nivel 5 Vale Tira el daño Te duele un montón Tío A que más ropa De más Te duele Díselo a la cara Le pongo A la mano Díselo a la mano No ¿Sabes lo que he usado? ¿Sabes lo que he usado? El cañón propulsor Que decía antes De hecho De hecho No Le voy a poner la mano En la cara Voy a preparar La acción De lanzar Magic Missiles A level 5 ¿Puedes preparar un spell De mayor nivel Que el Suyo? Si Puedes prepararlo Lo que pasa es que Si no se cumple la condición Por lo que sea Se Se va a cumplir Se va a cumplir No te preocupes Vale En todo caso Gaste la reacción Y vas a gastar tu reacción También Si Vale Claro Vale Le digo muy rápido Rendíos ya Os ha roto Pero no es problema Dejad de hacerle caso He pasado por ello Y le tiras unos láseres a la cara ¿No? Y le tiro unos láseres a la cara Vale A ver No me da mecas Mon en mi campaña En la de su campaña Pero pues ¿Cuánto es el daño total entonces? A ver Son ¿Cuántos misiles son? Son siete Pues Siete por cinco Treinta y cinco Treinta y cinco Más catorce Más diez Más catorce Cuarenta y nueve Cuarenta y nueve que se come así tal cual ¡Pum! Parte de la armadura se cae al suelo Soy fan del nuevo Fragua Material de mala calidad Vale Vale Val te toca Val va a llevarse la mano a la cara Va a cerrar los ojos Y cuando aparta los dedos de los ojos Cae una especie de tinta Que cubren entero el ojo Y vaya a lanzar Eyebite Al A sable Tiene que superar Una tirada de sabiduría ¿Qué? ¿Sabiduría? Dame un segundo ¿Es sabiduría? Sí O caerá Sí Si no la pasa El efecto de coger Es la slip Ha sacado Ha sacado un tres Va a gastar otro de sus cargas De Indomitable Para re-rolear Venga sáblenos Están gilipollas Diecinueve Menos cuatro No lo que dice No la pasa ¿Y qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que le sucede? Cae inconsciente Cae inconsciente Sin más Qué majo Asleep The target falls unconscious He wakes up If it takes any damage O sea no es que esté inconsciente Ha dormido Hace así Cierra los ojos Va a caer Y en ese momento Hace así Abre los ojos Y dice Soy inmune ¿Acaso tu amigo Duerme? No pasa nada Porque este hechizo No se va ¿Eso qué quiere decir? Que al siguiente turno Lo puedo lanzar Vale Solo pero no puedes Tarjetear A la misma criatura Efectivamente Esa es mi acción Con mi acción Bonus Voy a inspirar A Kamala Por tu valencia Vale Y sigue cayendo Lágrimas raras De tinta mágica De los ojos Vale Al final de tu turno Sable va a golpear A Fragua No se deja nada En el tintero A lo cual Le va a sumar Más 10 Del otro Por el chiste De este Por el chiste Solo por el chiste Es 19 29 Contra Fragua Menos 1 de 4 Si bueno Por si quiere 28 Lo digo por si queréis Tirarle más cosas o no Vale Le entra Fragua recibe el daño Entonces Recibe 12 de daño cortante Y Le toca Al otro Al gris Que va a musitar Unas palabras Sagradas otra vez Pues Otro a nivel 4 A nivel 4 Haz una tirada de inteligencia Soy proficiente En ser listo Eso era el viejo Fragua El nuevo es desconocido Y lleno de Pues igual si Toma Ok Gen Alana Tu reconoces este hechizo Estaba lanzando Mask Your Wounds Pues van a ser menos Y se va a mover Aquí Vale Royce te toca Estás entre el tío De los tribales Y yo Le voy a atacar Con el martillo De nuevo Green Flame Blade De acuerdo 25 26 Le da Vale 17 de daño Contundente 9 de daño De fuego Y El Sable Por el Green Flame Blade Sé que se Extiende 16 Más 4 20 De daño De fuego Que salta Y Con el Con los Walten Lo voy a hacer otra vez De acuerdo 22 22 le da 20 de daño Contundente Golpeas No hace falta Que tienes más En cuanto golpeas Tira el daño Para Para el otro Para que salte Pero atrás Y golpeas Y ves que Llamas saltan Por todo el lado Y los ojos De este Warforce Se apagan El fuego Va hacia Sable Que se lleva 15 19 de fuego Vale Y Y Y Y ya está No Y me voy a Ya está Sí Vale Serena Ok Vale Te iba a preguntar ¿Cuál se ha muerto? El que tiene una cruz enorme Roja encima Está bien Rubén La música de anime Para que te anime Si esto es de anime Mon He visto muy poco anime Obviamente he visto poco anime Porque soy buena persona Mon Acábate Fullmentrack Creo que voy a lanzar Steel Windstrike Y darle a los dos A la Una tirada de ataque Para cada uno A mí me parece La historia Lo he pensado antes ¿Por qué me arruináis las canciones? Tiradas de ataque Normales ¿Por qué pones canciones? Son dos tiradas Usando Es como una tirada De ataque De hechizo Es decir Le sumas Lo que te ponga En tu modificador De hechizo En la ficha Tu carriz Es bien hacer En tu caso Es más nueve Es uno de veinte Más nueve En cada ataque Ok Voy a lanzar Si no lo veo No me encuentro Vale Vale ¿Contra cuál De los dos es ese? Contra Rida me da igual Contra Sable Vale El segundo Contra el otro Vale El primero El primero Contra Sable Das Si quieres Puedes reportarte A Melee De Sable Si lo deseas Puedes reportarme A Melee De cualquiera De los dos Aunque no le de Ah vale Perfecto Pues entonces A cualquiera De los dos Te puedes reportar No entendí Así el hechizo Pero Es culpa mía Y si Le tira A Sable Tira el daño Era Seis De diez Lo tienes en la ficha Si lo quieres tirar También Es que no sabía Si darle Iba a salir Lo que Ah Si 25 Daño de fuerza Vale Ok Vale 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 Eso por un lado Me he quedado sin conjuro De este nivel Voy a darle Inspiración a Alana Alana está inspirada Vale, al final de tu turno Sable va a atacar A Fragua Vale, tengo que hacer una tirada de concentración Por la hostia que me ha dado Por el enlarge de cámara Ah, vale, es verdad Como no tienes marcado nada Se me ha ido a mi decepto Lo marco ahora mismo Concentraciones Constitución En tu caso el de C es 10 en este caso Porque aquello no había pasado Pero es Warcaster No, creo que Fragua no es Warcaster No, Fragua no En dos niveles Dame los niveles, Mario Así del tirón Sí, sí ¿Ese que esto ha sido un sí? ¿Ese que esto ha sido un sí? Está grabado Está grabado Esto es así A partir de ahora Fragua es nivel 15 Pero tiene dos niveles extras en Ranger Bien Me vale Es la reencarnación de Mol Ahí Las evoluciones de Mol Que han vuelto No, es que Uno de los 500 y pico Espíritus es el de Mol Es el de Mol Más quisiera Mol molar tanto ¿Te imaginas? Bueno, va a hacer una Va a hacer una Veintiuno Me da Venga, Shin Lo paras Kamala Eres Eres de estatura normal Me pongo triste Sigues siguiendo Gasto mi acción En ponerme triste Tú solo gastas un acción Yo tengo que gastar Todo un long rest Pues con mi tristeza Me voy a dar con Dos hostias Vale Vale, inspiración Vale Está demasiado triste No le aciertas Con el primer ataque Está muy triste Porque ya no es Furribore El segundo Ya se te ha pasado tristeza Estás bien Se la ha pasado Vale Está en un strike Está chill Vale Está en un strike Constitución Salvación Ha sacado un 19 Menos lo que saque El dado del señor Royce 18 18 La pasa Sigue pasándola Vale, pues Flurry of Blows Vale 21 Le da Que gana La tirada De salvación De destreza De destreza De acuerdo Aquí 18 Menos lo que saque Royce Joder Joder 7 También la pasa Joder Justo mi Este Vale Y el segundo 25 Le da Pues otra vez Que haga la tirada De salvación De constitución Vale De destreza De destreza Vale 12 Menos 10 Va a gastar Su último indomitable En Acertarla En menos nada Acertarla No en relolear Perdón Otro 2 Menos 2 A lo que saque Ha sacado un 9 Con lo cual va a fallar ¿Qué le pasa? Se queda prone Sorry proneo Cae al suelo Y ya está Vale Se levanta Ah le toca ahora Cabrón Y se vuelve a levantar De golpe No está prone Hasta el siguiente turno De Kamala No está prone No No Es 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 Esto es Al suelo Y se levanta Se levanta Y tal cual Se levanta Va a atacar Por agua Si Si me Llego a dar cuenta Yo hasta no gasto El indomitable He conseguido algo ¿Ves? ¿Ves? Que parte de forma dura Se recupera Y va a golpear A fragua El primero es Un 27 Menos Lo que saque Royce Pero creo que esta vez No importa el foco ¿No? Y no le que No Es verdad Que no tiene reacción Ahora ya Fragua 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 recibe 17 daño cortante ¿Ha sacado un 1, Mon? Sí, he sacado otro 1 Sí, he sacado un 1 Ah, es verdad Está con el shield todavía ¿El sentinel no es Si falla el ataque? No, no Es en todas Da igual si falla O si acierta Pero no tienes que estar ¿Pero no tienes que estar a 5 pies Del objetivo? Sí Sí, ante el objetivo Está Vale Dame un segundo Por si acaso O sea A 5 pies o adyacente ¿Cómo es? A ver Tengo que estar a 5 pies Del rival O sea De lo que voy a buscar Vale, vale Esa es tu reacción No, no está Está todo Yo lo estoy mirando Todo ahora mismo Tal cual Cuando hace un ataque Contra un objetivo Que no sea Vale Vale, vale Tal cual Perfecto Qué guay Vale Pues dale al daño Cuando hace un ataque Te hace 12 daño cortante Y el 23 le da 13 daño cortante Está en el strike Otra vez Voy a fundir todo el ki Dame un segundo Que me revises En el strike Por si acaso Pero O sea Probablemente pueda Porque monjes Pero Sí, sí Dijimos que En toda Todas los ataques Por ahí que son todos Los ataques Pero lo voy a revisar Porque no sé Si son todos los ataques En tu turno O por si acaso Porque me quieres Suena alguna cosa Con alguna Pontería Pero probablemente No sea esto Pero Por si acaso Ah Este no el strike Sí, sí O sea Vale Sí, no O sea Lo pueden hacer todos Sí, sí, sí Espera Voy a quitarle La entrada a la vida Y voy a hacer una tirada Salvación de Constitución Que ha sacado Un natural Para un total de nueve Goodbye Estás tuneado Estás tuneado Amimir Patético Ese Tumimir Amimir 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 Hoy asumimir Hoy asumimir Vale ¿Estás tuneado? Ok Arigatito Gamala Arigatito Arigatito Ajá Alana te toca Vale Yo voy a ponerme Aquí al lado de Fragua Ajá Vale Con la bono Sí Iba a decir Pero no No te va a atacar No tiene reacción ¿No tiene reacción? No, no tiene reacción La gasto antes Ya Vale Le voy a dar Más tres a la armadura Con el Con el escudo Un bonus A Fragua Vale Hasta el final De mi siguiente turno Ok Ahora mismo Técnicamente Estás en cuanto de AC total Fragua 29 29 Ajá Vale Y voy a intentar Atacar otra vez A este señor Le voy a intentar Atacar otra vez Con la Con la Quarterscraf Es en ventaja No te hace falta Perdona Siento haber dudado Ups Vale Entonces Escuchad una cosa Vale Esto es lo que le hace La dos tirada menos Esa es de cima Eso ya hace más Mucho texto Vale Entonces Cuenta Espera Espera Cuéntala tú Porque igual Es solo una Es solo la primera Es solo la primera La segunda Es porque Es que has clicado dos veces No Si no He clicado una vez Pero me ha marcado dos veces Porque mi ratón hace el tonto Pero Pero Le va a ir también Un divine strike Claro Que es un dado de 8 Vale Que es más 2 Pero 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 Y ahora hay más Pero Voy a aprovechar que Mira que es una Que se va a la nueva Molona ¿No? Y Y le van a entrar Dos dados de 6 extra De De rayo ¿Estos son dos dados de 6? ¿O como es crítico más? Por un momento El texto del arma Para que puedas mirar una cosa Pero De entrada te digo Que Como Divine strike Salvo que Ah no Has usado Divine strike Como He usado Divine strike Como No Es una Es cada vez que golpeo Lo puedo añadir Dame un segundo O sea Divine strike El que yo conozco Es el country En cada uno de tus turnos Cuando golpes No es un country No Es una Es una habilidad de clérigo Es como un smite No 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 Es una habilidad de clérigo Divine strike Es que los clérigos Tienen alguna cosa Vale vale Añades Eso es que cuando aciertas Añades Dados extra Acierto le puedo dar Sí Cuando A partir de nivel 8 Gano la habilidad De De imbuir mi arma Con energía divina Y en cada uno de mis turnos Cuando golpeo Una criatura Con ataque de arma Puedo causar el ataque Dar un dado de 8 extra Perdón la traducción horrible De trueno Vale es que entonces Son dos daños Dos dados de 8 Porque ha sido crítico Vale Pues Otro dado de 8 Otro dado de 8 Bueno vale Sigue siendo daño Vale Y Y quiero darle Dos dados de 6 De rayo Con mi arma Que es la habilidad Que tiene mi arma Que cada vez que golpeo Puedo dar o rayo O trueno O Tira Tira dos Tira dos Cuatro Tira dos Cuatro de 6 Perdón Tira cuatro de 6 Cuatro de 6 De rayo Vale ¿Ves que está bastante tocado? ¿Ves que salta chispa por todo el cuerpo? ¿Vamos a acabar esto una vez o qué? Vale Y ya está Karana tiene hambre Pues el que está aquí Se pone cranky Va a moverse aquí una vez Va a gastar Doble tal Con lo cual tiene ataque de oportunidad Serena y Royce No creo que ya me ha hecho sentinel en la boca Ya he hecho sentinel en la boca ¿Pegarle Si no se puede hacer que no se monesta con después o...? Joder ¿Cómo? ¿El qué? Si ya ataco ahora Pero déjame terminar Perdona, perdona Si ataco ahora Me quedo sin Reacción No, te quedas sin reacción Has dado el siguiente turno Yo creo que nunca la uso No, no es que para... ¿Ventidós ahora qué? Vale Pues... Es un ataque normal ¿No? Si Pues... ¡Bum! Veintiuno le da y veintidós le da ¡Bum! Veintidós le da Veintidós le da Veintidós le da Veinte contundente Más once de trueno Treinta y uno Vale Eh... ¿Va a usar la bonus action Para hacerse con wind y curarse? ¿Cunter speed no? Y ahora va a atacar tres veces a Fragua Tiene... Tiene veintinueve la C Esto va a ser... Esto va a ser complicado Básicamente Alana pone el escudo delante Lo va esperando catorce Doce Veintiocho Espera un momento Si tiene un veintiocho Espera que tiene un de cuatro Veintisiete 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 no le da Voy cubriéndome con el escudo de Alana Los momentos en los que parece que golpear Lo pongo entre Fragua Mierda Ya tengo menos Alana dice Yo me la voy Y lo quita Bueno ni siquiera tenía desenvainada la espada la verdad Vienes a un combate con arma o sin arma ¿Cómo va eso? Not even close ¿Qué va a hacer Fragua? ¡Hala, hala, hala! Le he oído Le he oído gritar brevemente Ha sido genial Que alguien haga un clip Por favor Se ha oído Se ha oído Ha sido un ¿Se ha oído la cuenta de Perfectly Cool Dreams? Ha hecho Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Bueno, ¿qué va a hacer Fragua? ¿Qué va a hacer Fragua? Te tengo una pata a la mesa y he roto el set up Estás bien Y lo más importante Y lo más importante Tiene que volver al bote de Pringles Está bien el bote de Pringles Eso iba a decir Lo importante es que esté bien el bote de Pringles Vale Si usamos bote de Pringles Por si alguien se preguntaba si nadábamos en el dólar La respuesta es no 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 Sí, pero en consuelo de estas Estoy bellas artes Sí Sí Sí, ya Bueno Eso Fragua Se pone aquí Guardar el escudo No era una acción, ¿no? Pero equiparlo, sí Equiparlo es una acción Guardarlo Lo tiras al suelo Lo puedes quitar y que caiga al suelo Vale Lo hago Me pongo entre ellos dos Y pongo las manos una delante de cada uno Ya basta, ¿no, pavos? Si buscabais poder Es obvio que estáis rodeados Y perdidos Si buscabais complacer al maestro A mí me ha llevado A ayudar a matar A vuestro compañero Es vuestra decisión Y solo es vuestra Pero si continuáis con esto Y señalo a todos y cada uno del equipo Bueno Entonces nosotros terminaremos de tomar la nuestra Y ya El Warforge que está a tu lado El grande No parece Ves y miras Ves que no tiene enfoca Ni siquiera Oh no Eso es súper triste Estoy hablando con una pared Y el otro Y el otro está Y tú nada y está como Pongo las manos entre ellos Como parándolos Pero también Parando un poco A los demás Y ya Vale Val ¿Podría guardar la acción Del Ibyte? Sí Porque es una acción Pues voy a guardarla Y si Es que es un poco raro Creo que es en mi turno Es que Quiero ver un momento Cuál es la definición exacta De Ready ¿Vale? Por si acaso Ready No va a decir No va a decir eso No, no va a decir Lo que quiero saber Es si me dice que puedo elegir Qué acción tomar O si me da la lista de acciones Creo que te dice cuáles No, no me dice cuáles Me dice que es un ejemplo Con lo cual Técnicamente puedes usar Voy a usarla para esto Entonces voy a A guardiar la acción Del Del Ibyte Vale Por Hasta que alguno De los De los dos ataques De acuerdo Es el turno De Royce Ok Voy a ponerme aquí Mirar a Fragua Y golpear hacia abajo Al que está tumbado Ok Atacas en ventaja 26 Eso es un sí Es que no te estaba mirando Mario Ah, vale Estaba concentrado En sumar dados 17 17 17 contundente 11 de fuego Y le vamos a meter Un Divine Smite Nivel 3 Vale ¿Cuánto es el Divine Smite Nivel 3? Voy Tengo que marcar la movida El Divine Smite Nivel 3 Son Un montón de dados De 8 19 de daño radiante Bajas el martillo Y soy un crujido En toda la sala Y disculpame un momento El otro El ruido suena más fuerte Se lleva 20 de daño de fuego El otro Vale Ves como Este Este que está aquí Vale Esta Se hunde El cráneo entero Se parte por la mitad Y os mira Durante un instante Mira hacia Fragua Traidor Y que he muerto Si llega a decir patético Le hago un Steel Wind Strike Solo para él Que pesado Cansino Ves que el otro Toda la pintura tribal Empieza a brillar roja Muy muy fuerte Oh oh Ok Puedo pasar por encima de estos ¿Verdad? Si no doy toda la vuelta Es terreno difícil Pero sí Vale Ese era el catch Vamos a hacer lo mismo 19 19 le da Ni fallando Esto es Booming Blade Vale 19 de contundente Y 7 de trueno Vale Y ya está Serena Le están brillando Los tatuajes Y tiene una cuenta atrás Puedo Puedo No voy a poder Le voy a danzar Un Dispel Magic Vale Por si eso se desactiva Porque No te voy a hacer que hagas una tirada No es magia Entonces no gasto el Dispel Magic No, no, no O sea Lo descubres Cuando se lo tiras Descubres que no es magia Pues Gracias por nada De nada De nada por nada Hay en esta capa Blockers Blockers Nothing anymore Pues Nada Me brujo de brazos Intento recuperar Una inspiración Márbida Vale Empiezas a bailar No Cusada de brazos O sea Está así En plan Está así Sí El baile de contacto Tengo suficiente performance Como para poder Activar ese efecto Sin ponerme a bailar Con un cubata En el codo En la barra Ves que Le ve Ves que está Le ve Pulsando Pulsando En el suelo Sí Estoy enfadada Sí Sí Y aún así Se recarga La sepa Se recargan En plan Joder Vale Y ya está Si Recupras una carga De inspiración Vardy Vale Ok No puedo hacer nada más Así que Kamala Porque Moverse Para Vale Pero una dificilidad Queda la mitad ¿No? Sí Pero el doble Puedo poner Pero sí Sí O sea Sí Pero me puedo poner aquí ¿No? Sí Tengo 25 Eso es justo tu movimiento Es justo Vale Vale Ok Pues Voy a darle Voy a atacar 17 No le da No tengo ya la instalación Vale 19 Le da Ah Bien 13 daño Vale Y también Gloria Blows Y que bueno Dispira De la resolución De destreza Vale 10 Tienes la resolución De destreza Ha sacado Un 20 Menos Lo que saque En el dado Mon 17 Joder Van dos Ya igual Vale Otra vez 22 le da Y Venga Que no tiene reacción Vale Vale Le toca a Alana Vale Pues Está todo el mundo Allí Apelotonado Cuando nos separamos ¿Por qué nos separamos? Cuando nos apelotonamos ¿Por qué nos apelotonamos? Sí 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 Lo siento Lo siento Tenéis que apelotonaros Lo justo Al estar Mientras que estéis En la línea recta Eso es Eso es Él me entiende Tenemos que formar un círculo A su alrededor Perfecto Alrededor de Cuatro Correcto Vale Vale Pues Voy a tirar Un Voy a dar otra vez Mueble Uno Dos Tres Voy a poner aquí Y le voy a dar otra vez Con la Con la Con la Con la cosa Con el palo Con un palo Le voy a dar En toda la cara En el culo suyo Vamos a ver Es que en los hechizos Que tengo Son Son No os quiero dar a vosotros Oh Esta vez no Vas a golpear Pero tengo Pero tengo Pero tengo Cuidado Cuidado Es un dos de diez La Inspiración Un uno natural Siempre falla Pero es Un uno natural Siempre fallo Ah si es verdad Y más Te va acompañado De otro uno Y más Te va acompañado De otro uno Madre mía Porque me he tirado dos veces No pegasle un dos No fallo Pues nada Te hago Aquí tarde Y no Y no Vale Le toca al Warford El cual Está Está muy En furia Y va A hacer Sus Tres ataques El primero Contra Fragua Ah Ibai Se cumple la condición Que es La resolución De sabiduría Vale Ha sacado Un veinte Menos lo que saque El dado De Royce Diecisiete 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 Dieciocho Es mi Espel Lo que pasa es Que la Única Opción Que tengo Ahora mismo No sé si va a funcionar Tampoco Porque Warford Sí que Le afecta Sí que ¿El qué? Dame un segundo Enfermedades 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 Depende de lo que pongan Claro Depende de lo que Es que Diecis y Seekend No son lo mismo Dame un segundo Lo voy a confirmar Ventaja Contra Poison Resistente Resistente A Poison Inmonia Diecis Vale no Pero no Este lo estoy mirando así No no Este Esto le afectaría Vale Pues tiene desventajas En tiradas de ataque Y ability checks Vale Las va a hacer todas normales Porque está usando Reckles El primero Frakhoa ya no tiene los tres puntos De Bar Warford Entonces el primero El primero Entonces es un Warfalia El veintiuno Menos El de cuatro El de cuatro Diecisiete Contra Frakhoa No Y Sentinels Vale y Sentinels Tira el Sentinels Diecinueve tengo ahora Me encanta este chito Dieciocho es su clase De armadura Menos diez Otro golpe Y conforme hace esto Va a atacar otra vez A Frakhoa Un Dieciséis No le da El tercero Es un Veintisiete Tira el dado Tira el dado Para reducirlo A veinticinco 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 Entra Frakhoa O Estás muteadísimo Entra Entra Vale El daño de ese ataque Es Le voy a hacer el último Karim Wars Al daño Al daño Vale El daño es diecinueve Menos Se queda en nueve Cerrado Nice Y va a hacer otro ataque más Otro veintisiete No puedo hacerlo Que ya he gastado mi relación Para la IVA Vale Entonces Tienes razón tú O sea que recibes Este es un veinticuatro Por agua Y el otro Estás comido Los diecinueventeros Vale Y este es un veinticuatro Vale Shield Shield Vale Menos lo de Royce No Con lo de Royce Es un veinticuatro O sea es un veintisiete Menos tres Veinticuatro Me da Vale Vuelve a golpearte Vuelve a golpearte otra vez Veinte de daño Ah Pero ha usado shield o no Ha usado shield Y con shield se queda en veinticuatro Se queda en veinticuatro justo Ah Vale Vale Y va a usar ¿Cómo se llama esta cosa? The fighter Ah perdón Second win No la otra Action sur Action sur Gracias No sé por qué Era una de esas dos Y va a seguir atacando a Fragua El primero contra Fragua Es un dieciocho Está inconsciente Inconsciente solo significa que es Que es out Que es Que es en ventaja Pero como ya me tienes desventaja Sigue siendo un ataque normal Y ya está Sigo teniendo el shield Shield requiere concentración No No Entonces está activo Pues no me da Clonk Contra el escudo mágico Veinticuatro de armadura Otra vez Diecinueve No Y otra vez Veinte No Haz así Mira Intentando destrozarte Con una furia Prácticamente Homicida Fragua Hazte una cita de salvación de muerte Uy Uff Vale Uno a favor de Estabilizarte Val te toca Un segundo Que He cometido el pequeño error De cerrar la gente Y ahora está agarrando todo Suena a un pequeño error La verdad Por lo menos no fueron veinte Uno Fragua estaba Dos Tres Cuatro Voy a lanzarle Healing Word A Fragua Vale Esto salía en la ficha de tirar cosas Sí No me están cargando las fichas Según qué nivel lo tires ¿Qué nivel lo estás tirando? Tira Tira Los dados De cuatro De cuatro De cuatro Por nivel Más Sí Nivel más tu Exacto Lo voy a lanzar a nivel dos Vale Eso son dos de cuatro Más Eso es Uno Más cuatro Cinco Más Tu carisma Mi carisma es Cinco Cinco Diez Diez total Te recuperas Fragua Recuperas la conciencia en el suelo Y te queda la acción Con mi acción Sí Puedo lanzar El Drift Blast Tenía que ser el hechizo Tenía que ser la bonus ¿Verdad? Eh Ha lanzado Perdón Ha lanzado Healing War Con la bonus Healing War Que es una bonus La bonus Sí Pues sí Sin problema Vale Pues el Drift Blast Eh Ha cargado Eh O no Oh Hmm 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 Sí Eh 22 le da Está saliendo el daño Sí Vale Menos 3 3 El segundo También le da 9 7 Vale Y el tercero 12 No importa Porque para cuando va llegando el tercero Ves que fallas Porque Cae de rodillas Baja El arma que eran sus manos Se desvanecen Y cae al suelo muerto Nada mal el combate Nada mal Habla por ti Socorro Me limpio la tinta mágica de La cara ¿Estás bien? No sé cómo está la gente de salud No sé cómo está la gente de salud Bueno, chiquito Ha sido impresionante, Val ¿Qué? Fragua, estás bien No veo la salud Estoy sufriendo Ha estado Mazo guapo No, pero He visto que querías Intentar negociar Y le he hundido la cabeza A uno de ellos Me Tú eres tú Yo he tomado Mis decisiones Y No te rayes No soy No soy quien Para tomar las vuestras Ok Voy a No, no, no Acaba, acaba No, eso Sois libres Tomad Vuestras decisiones O sea Cero Cero problemas Con serio Todo guay Todo bien Todo bien No puedo salvar a todo el mundo Voy Voy a cojear hacia el orbel de cristal Y me ha sacado Agua Le voy a dar unas palmitas en la espalda Y le voy a curar Heridas Siempre Siempre estás ahí, Alana Recuperas 28 28 puntitos Y vosotros también Siempre estáis en medio Lo siento ¿Qué? Tú no Tú lo haces todo bien Tenemos algo más que hacer aquí Vale, 8 más Fragua Voy a dejar el martillo en el suelo Y por las gritas que han salido en el cristal Voy a intentar meter los dedos Y reventarlo No, no, está reventado Ah, está reventado Lo has hecho añicos Ya más guapos Voy a coger un cacho Y voy a examinarlo A ver qué Que deduzco Si tiene algo que ver con los orbes de la nave ¿Vas a tirar de arcana? Kamala, ¿qué te juegas a que se corta? Lo va a hacer, estoy totalmente segura Es 18 Eso espero 18 Dale dos segundos Es el mismo material Que había en la estatua de Rieftans de Slaggrat Vale No tienes claro qué es Pero eso lo tienes bastante claro Ahora que has visto los dos Creo que ¿Recordáis los grietas que estábamos intentando cerrar? Creo que van dos No sé O no Me parece que esto es una movida de esas ¿Puedes meter Una Grieta a otro plano dentro de una esfera? Eso no funciona así, ¿no? Espera La otra grieta cerraste tú Con un Dispel Magic Potochísimo Pero era Tras romper la estatua La grieta estaba dentro de la estatua Dentro de la estatua Que la reventó Royce también Creo Yo veo algo que está interactuando en un combate Y luego se cayó literalmente al plan astral Esto no es una token Planeaba echarlo Planeaba echarle un Dispel Magic Esa cosa Esa cosa tiene acciones propias Esa cosa tiene pinta de mágica Es un poco mi política Pero si nos dijeron que había una grieta por aquí No hay nada detrás O sea, detrás No veo una grieta por aquí No parece Pero nos dijeron que había una en el plano astral O nos dijeron que había una en un sitio que no se sabía dónde estaba Que no se sabía Estaban en el plano material Estaban en el plano material Estaban todas en el plano material Hay una en donde nos dijo Oreste Sí, que nos dijo Oreste Hay una Hay una ahí seguro Las otras no las tengo apuntadas porque soy imbécil Pero eso está seguro Y una en Isilra Otra en Milestorm Y otra en la ubicación desconocida Dime He dicho que lanzaba un Detect Magic Hay un Detect Magic De acuerdo Hay un objeto mágico Concretamente hay un pequeño pergamino En una estantería Que emite un ligero resplandor De escuela de Negromancia Uh, Juju Ok Juju, guapo Lo cojo con la mano de mago Lo coges Es un pergamino ¿Alguien lo quiere? Tiene magia de Negromancia ¿Para qué preguntas? No sé Lo cojo, lo abro Me entero de algo Cuando Roy va a cogerlo Me adelanto Y lo intento coger De hecho Es un hechizo de Vale ¿Qué le tiras? ¿Qué? Le tiro la mano para cogerlo Haz una tirada de ataque contra Roy Niños Déjalo Si lo parten por la mitad Ya no hay hechizo Ni nada No sé Lo que espero Es que el hechizo No les parta por la mitad Ya Pero ya es un problema O sea Son sus decisiones ¿Algo que queréis hacer los demás? ¿Algo que queréis hacer los demás Mientras se pelean los niños? Seguid mirando la mitad No hay que estar Vale Voy a decir que dos de vosotros Habéis tiradas de investigación Si queréis investigar Cosas en general Voy Se me ha dado muy mal Yo ayudo a Serena Vale Pues Serena en ventaja Esas son vuestras tiradas de investigación ¿Dónde estás? Aquí 19 19 19 Vale Por partes Encuentras las siguientes cosas Empiezas a mirar La mayoría son Apuntes de modelos de Warforged Desechados Uno te llama Uno te llama la atención Porque En vez de tener las medidas En centímetros Están en metros Y pone aproximadamente Como 25 No No Un meca Pero sé que es un meca Además De eso Encuentras Bueno por cierto Royce te quita el pergamino Y fragua de Tú Royce En cuanto lo empiezas a leer Ves que era Como de la hostia de nivel Y te lo pido en la mano Y fragua Es un scroll Del hechizo Clone I think I'm a clone now Uy perdón Perdón Que es de nivel Que es de nivel 8 Ok Y Encontráis también Lo siguiente Ves Ves la descripción De varios lugares El primero es una descripción De una Enorme montaña Debajo de la cual Está inscrito Cuarteles Ves otra zona Que parece Una Una torre Alrededor de la cual Hay como Cuatro figuras De gran tamaño Que pone Si no lo encuentras Hemos ganado Si no lo encuentras hemos ganado Hemos ganado el rol Otra vez Corre Tirad 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 cosas Pues ya está Hemos ganado el rol En la torre Ganado el rol Como una vez cada dos semanas O así Hay una Claro Porque se van a lo mejor Hemos una vez cada dos sesiones Otro Otro de estos Piscina Aparte de eso O sea Veis La montaña La gran montaña enorme Que parece tener Lo que parece ser Una enorme extensión Es todo un diagrama Bastante simple Pero pone debajo Factoría Eso es la montaña Luego está la torre La montaña No tiene los cuarteles No tiene la factoría Luego debajo de otro Hay una torre Con cuatro figuras Enormes Que pone Los titanes Luego hay otra Que pone cuarteles En la que ves Que hay Lo que parecen ser Los dibujos De multitud De De barcos Y casas Luego ves Otra Y luego Ves otra Que pone Simplemente Cámara de peregrinaje Y ves Lo que parece ser Un pequeño dibujo De un cuadro Lo que podría ser Una pequeña habitación Una habitación Ahí suelta Vale Vale No encuentras Nada más ¿Eso está dónde? ¿Eso es un cuaderno? Son hojas sueltas Son hojas sueltas Vale Tú estás ayudando En esto Conforme veis Estas localizaciones Oyes en tu cabeza A Ilú ¿Dónde? ¿Dónde? En el Las aparto Completamente De mí En plan Serena No me lo enseñes No, no, no Haz una tirada De salvación De sabiduría En el culo tuyo Totalmente Por primera vez En muchísimo tiempo Notas Un ataque Fortísimo De De Ilú Yo le he dado Una vuelta A los papeles No se ven 15 15 es justo Lo que necesitas Notas esto Balangle ¿Por qué no guardas Esos papeles En el anillo Y ya los veremos Tranquilamente Sí ¿Te parece bien, Bal? Guardamos los papeles Para luego Y Otro momento En que estés tomando Un té Tranquilamente O algo Igual los volvemos a sacar Los meto en En el anillo Lo guardo en todo Eso es todo ¿Mario? Sí, sí, sí ¿Alguna salida visible De esta sala? Gracias, Melora ¿Alguna salida visible De esta sala A parte de Por no hemos entrado? No O sea Es literalmente Aquí parece que hay más cosas Pero no Es básicamente Esta sala pequeña En la parte superior De la torre No veis ningún símbolo De nada más Vale Pues ¿Qué hacemos? Yo necesito Tumbarme 24 horas seguidas Nosotros demás 24 horas seguidas Así está buena Así está buena Estás muteada Sí Está muteada Muy muteada Perdón Me he muteado Por los petardos Que están dando Podemos Podemos volver Hemos dejado el barco En Shell Steps Podemos volver A Shell Steps O Podemos volver A Emon Podemos volver A Emon Directamente Y decirles Que vengan Porque hemos dejado El barco En Shell Steps ¿Hemos dejado El barco En Shell Steps No Sí Fuimos a Shell Steps A dormir Sí Y dejasteis Usamos la cosa Ahí en el La cosa Sí Sí Perdón La cosa La cosa Claro Pero ¿Por qué no usamos La cosa Para ir a Emon Antes de volver La palanca Usasteis Plainship Porque somos Tontísimos Ah, vale O sea, si hubierais usado La palanca Habríais viajado todos Vale, pero Usamos la palanca Para llevar el barco A Shell Steps Eso sí Y de Shell Steps Usamos Plainship Vale Y el hechizo Y Plainship No podemos volver A usarlo, obviamente No, pero podemos usar World of Recall Y con World of Recall Lo olemos a Emon Y al día siguiente Podemos Podemos dormir en Emon Y volver al barco Eh, no Porque el barco ¿Cómo volvemos al barco? Con Plainship Tenemos Eh, con Plainship No, al mismo plano Si tú dices Tendríamos que ver La descripción exactamente De Plainship Pero yo creo que si dices Aquí el plano material En mi barco Por favor Mi pregunta Mi pregunta es ¿Tenéis un objeto Vinculado al plano Terrenal? No, no Es verdad Tiene que ser Tiene que ser Tiene que ser Literalmente Un Tenedor De atunearse ¿Cuánto se tarda En barco Desde Sailstep A Emon? Eh, un ratito Un par de días Podemos decirles Que vayan viniendo Y les esperamos A Emon Sí, sí Supongo Y ya Esto nos pasa más Supongo Tenemos que hacer Alguna movida más Aquí Bueno, podemos descansar Aquí en esta torre Tan agradable Y mañana hacemos Lo de los GIF Tenemos un barco De encontrar ¿Veis a Fragua Colapsando Mientras Tiene un pantallazo Azul Y la cara triste Creo que ahora mismo Estoy batiendo un récord De nombres mal puestos En caras En el stream Solo está bien hablando Es un récord Es un récord Como cualquier otro Bueno ¿Qué vais a hacer? Entonces Vais a quedaros aquí Vosotros me digáis No lo sé, tío Yo No podemos quedar En No, yo quería lo que dice Roy No podemos quedar en deuda Con una persona La primera persona En meses A la que le caemos bien Aparte de mi jefe El bandero Si nos va a costar Volver Aquí Como la otra vez Mejor quedarnos aquí Descansando Y Hacemos el trabajo Y luego volvemos Para ahorrarnos El viaje No ganamos nada Quiero decir No es un gasto ¿Gastamos días? Sí Como queráis Creo que empezamos a serlo Bastante Relevantes Como para que si aparecemos Otra vez en Emon El señor Arrikitaun ¿Cómo era? Mi nombre Mi nombre favorito del mundo entero Filomeno ¿Cómo se llamaba el pavo? Silfán Silfán Silfánio Silfónio Silfónio El chinfondrio El chinfondrio Mi amigo Chinfondrio Se enteraba de que Silófono Os dijo Os dijo Literalmente Que se enteraría Cuando volvieseis Al plano terrenal Si volvemos Sin el cacharro Se va a enterar Tenemos que Ser buenos Y quedarnos Y hacer lo que nos ha pedido No hay ningún sitio Donde podamos dormir Que sea un poco seguro ¿Echamos unas mantas aquí? La cosa es ¿No tienes ¿Frago no tenía la mansión? Yo tengo la mansión Pero gasté El slot En un Que Paralizó A una de las bolas Doradas Por eso Royce Pudo hacer un strike Yo lo considero Bien empleado El béisbol Lo que sea Yo lo considero Bien empleado Le choco el puño Serena Pero La que Esfera agua También lo tenía Así que no sé ¿Echamos aquí unas mantas? ¿Quién va a meterse Con la torre Ominosa De la muerte mortal Del maestro Que ha creado Es la arcacia El dolor y la lava El dolor y la lava Podemos asomarnos A ver si el dolor y la lava Siguen estando Al nivel del dolor y lava En el que estaban antes O Que no hay Más lava No han subido El dolor y la lava Había habitaciones Con puertas Más atrás Podemos Ir a una de esas habitaciones Había como dormitorios ¿No? ¿Había como un dormitorio? ¿Había un dormitorio? Me pido la cámara No, no No había ni un solo dormitorio Cero dormitorios Despachos Cero, cero Despachos y cosas Bastante Ha bajado Hasta niveles De ominosidad Negativa ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Un cínico Argumentaría Que aparezcan aquí Clark Con Rusan El maestro de Fragua Y todo el mundo Y nos asesinen Pero somos cínicos Que saben que estamos aquí Básicamente Vale, plan B Plan B Sacamos el disco este De Fragua De llevar gente lenta Os ponemos a todos encima Nos piramos Y ponemos las mantas En cualquier lado En el plano astral Yo que sé Mira si el plano astral Donde poner las mantas Camping astral Camping astral ¿Cuándo me Quieres decir Tantos meses juntos Si hay algo que me apetece Si hay algo que me apetece Menos que dormir En la torre ominosa Donde Slark Sabe que estamos Es dormir en medio El vacío De la Nada Vale Del plano astral Vale Dormir flotando Dormir flotando Tiene que ser Tiene que ser súper cómodo O sea No tienes Ni que preocuparte O sea No es ya que el colchón Sea o no cómodo Es que estás durmiendo En el aire así O sea Probablemente Tendríamos que atarnos Cuerdas A algo sólido Para no Desperdigarnos Sí Porque además Si sueñas El cerebro está funcionando Y Como 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 Deime Hasta ahora Voy a preguntar ¿Vais a salir de la torre O os vais a quedar en la torre? Tenemos que seguir Hablando chorradas Para decidirlo Mario No puedes hacer el resto Lo sabremos En la próxima sesión Sí Probablemente Wow Deja que lo pensemos Déjanos que pensemos Vale Evaluad vuestras opciones A lo largo de la semana Pues esta ha sido La sesión Porque en la dimensión En la dimensión De bolsillo No podemos hacer descanso No está pensada para eso Podemos hacer vestidos largos No pero Podemos La alternativa perfecta A un descanso largo Son Fíjate que después De este combate De gastar las Estas dos me quedaban Yo estaba pensando Necesito una de esas dos cosas O un descanso largo O un vestido largo Cualquiera de las dos Me apague No 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 Vale hasta aquí hemos llegado Esta fin de la sesión aquí Un placer Muchas gracias por vernos Y hasta aquí Los recientes de Rufio Lo que ha dicho Mario Más la semana Buenas noches